En la ciudad de Nogales, Sonora, encontrarás que los mayores empleadores son compañías estadounidenses y encontrarás esas compañías en el Parque Industrial de las Maquiladoras. Dentro de las fábricas, podemos encontrar que las compañías producen cualquier cosa, desde instrumentos musicales, artículos médicos, portafolios, lentes y otros artefactos. Esta práctica de compañías estadounidenses migrando a México para adquirir su mano de obra barata comenzó hace más de 100 años. Y el municipio vecino de Nogales, Cananea, es uno de los primeros lugares donde comenzó. Cananea tiene uno de los depósitos de cobre más ricos de la región. Hoy día, estas minas son propiedad de la Compañía Minera Estatal Grupo México y por el hombre más rico de México y anteriormente el hombre más rico del mundo, el billonario Carlos Slim. Sin embargo, no fue así como comenzó la industria minera. El monopolio industrial de México que había comenzado Porfirio Díaz era incapaz de aprovechar muchos de los recursos del país. Los dueños de los monopolios estaban más preocupados con sus propias parcelas de la economía y ya que el capital mexicano estaba restringido dentro de la misma oligarquía y no estaba abiertamente disponible, muchos sectores económicos fueron descuidados. El resultado fue un subdesarrollo económico de muchas partes del país que a las élites simplemente no les importaba y uno de estos lugares era el norte. Sin embargo, cazafortunas, banqueros y emprendedores estadounidenses podían pedir préstamos y créditos de bancos en los Estados Unidos donde el capital estaba disponible para todos para después comprar las licencias del gobierno mexicano. Esto molestó a sectores del público mexicano que hubieran preferido hacer eso ellos mismos. Teniendo acceso a la industria estadounidense significó que estos estadounidenses comenzaron a construir industria textil y otras industrias en el centro de México también, mientras que los oligarcas mexicanos no les importaba y se mantuvieron en sus plantaciones establecidas. Para 1900 más del 90% de la industria en México era propiedad de extranjeros y el 70% de estos extranjeros eran estadounidenses. La consecuencia principal del porfiriato fue una que se repitió en muchas partes de América Latina, el mandato corrupto de caudillos oligarcas que limitaron las libertades económicas de sus ciudadanos con instituciones económicas extractivas excluyentes que resultó en extranjeros, con capital extranjero y maquinaria extranjera e innovaciones extranjeras tomando gran parte de economías nacionales que los cleptocráticos gobiernos locales eran demasiado incompetentes para desarrollar o con poco interés, mientras que el público en general no podía hacer nada más que mirar. Los legados de este precario desarrollo socioeconómico pueden observarse por toda Latinoamérica hasta este día. Uno de los empresarios estadounidenses fue William Green, un ranchero de Wisconsin que tenía el capital y los créditos estadounidenses de las décadas de desarrollo económico abierto y descentralizado que habían hecho estar disponible en los Estados Unidos. Con ese capital el cual era inaccesible para la abrumadora mayoría de mexicanos dentro de su economía excluyente mexicana, él fue capaz de comprar una garantía del gobierno mexicano en 1899 para abrir minas de cobre en Cananea. Debido a la corrupción del gobierno mexicano, él también sobornó a las autoridades para alcanzar posiciones poderosas. A lo largo de su carrera había pasado un tiempo sustancial haciendo negocios en la frontera, incluso asesinando a un hombre en Tumston, Arizona. No era el tipo de persona a la que le gusta la supervisión del gobierno y, por lo tanto, pudo dentro de las tierras aisladas y a menudo sin ley del norte de México, construir casi su propio pequeño feudo alrededor de la ciudad de Cananea, al igual que los patrones. Sin embargo, el resentimiento entre la población local de norteños que contrató comenzó a expandirse cuando importó mineros estadounidenses quienes ganaban 5 pesos al día por el mismo trabajo que hacía un trabajador mexicano por sólo 2 pesos diarios. Mientras tanto en el centro de México una crisis en la industria testil provocó que un tercio de sus trabajadores perdieran sus puestos de trabajo, lo que resultó en huelgas y la consiguiente brutal represión por parte del ejército mexicano, el cual ganó simpatía por el candidato opositor Francisco Madero. En pánico, Díaz suspendió la elección fraudulenta y exilió a Madero a los Estados Unidos. Esto fue la chispa que comenzó la Revolución Mexicana de 1910 y la consecuente Guerra Civil. La Revolución Mexicana es única, es extremadamente compleja y llena de traiciones y maniobras políticas, pero siempre ha tenido un lugar especial en el corazón y la mente de muchos historiadores, pero también especialmente en el corazón y mente de los revolucionarios. La razón de esto es que las revoluciones son a menudo romantizadas como levantamientos de los pobres y desfavorecidos, pero eso es en gran parte un mito romántico, en realidad la gran mayoría de las revoluciones fueron dirigidas por pueblos educados de clase media y alta. A menudo las revoluciones suceden para preservar un status quo y no para abolirlo, pero no es así en este caso. La Revolución Mexicana es una excepción a lo que es en gran parte un mito romántico. La Revolución Mexicana de 1910 fue genuinamente un levantamiento espontáneo de las masas desfavorecidas y empobrecidas contra quienes las habían explotado, fue también la primera revolución del siglo XX, seguida por la Revolución China y la Revolución Rusa. Dentro de ella encontrarás los temas de todas las revoluciones del siglo XX, rebelión contra el gobierno opresor, contra la explotación económica y contra la influencia extranjera y los invasores, la lucha por la reforma social y la justicia. El México revolucionario fue también la primera sociedad del siglo XX en participar en experimentación social revolucionaria, del nacionalismo al anarquismo al socialismo, liberación indígena a democracia liberal. Tuvo líderes famosos y carismáticos como Emiliano Zapata y sus zapatistas, que lucharon para que las tierras indígenas fueran arrebatadas a los latifundistas y volvieran a ser comunales. O Pancho Villaquín, aunque pragmático, luchó principalmente por lo que él veía como una lucha de clase trabajadora mexicana para regresarle sus tierras. Y Francisco I. Madero que quería una democracia liberal legalista con la devolución de la tierra a los campesinos como su propiedad privada, y una de las principales razones por las que la imagen romántica popular de esta revolución perdura hasta el día de hoy es que, a diferencia de la mayoría de las revoluciones de los demás países del siglo XXI, esta revolución tuvo éxito y técnicamente todavía está con nosotros. La República de Baiyang se ha ido, la República Española solo es un recuerdo nostálgico, la Unión Soviética ya no existe, pero la República Mexicana sigue en pie. La revolución estalló por primera vez en el norte con los mineros en huelga e instantáneamente se extendió hacia el sur a los trabajadores campesinos. Sintiendo el peligro, los caudillos al principio apoyaron el levantamiento y un nuevo gobierno se formó con el mandato de Francisco Madero. Sin embargo, ese gobierno mantuvo las estructuras de poder del gobierno anterior e incluso algunas de las mismas personas. Negoció la reforma agraria, pero lo hizo tácitamente en el mejor de los casos, repartiendo pedazos de desierto, en gran parte sin valor, para los campesinos. La reforma agraria también incluyó una estafa que redistribuyó grandes extensiones de tierra a propietarios ya ricos. Esto funcionó porque el gobierno prometió devolver la tierra que fue confiscada ilegalmente durante el gobierno de Díaz, sin embargo, técnicamente muy pocas tierras fueron confiscadas ilegalmente, ya que Porfirio Díaz legalizó las tierras de sus aliados y socios comerciales. Además, el gobierno no reformó y mantuvo al odiado ejército mexicano, el cual había llegado a ser una de las instituciones más odiadas del país, implacablemente utilizado como herramienta para suprimir el descontento social, brutalizar a la sociedad y quitarle tierras a los campesinos. Y por lo tanto, la revolución volvió a surgir, o más precisamente varias contrarrevoluciones y más. Una rebelión en el norte que buscaba derrocar al gobierno, el gobierno aplastó esa rebelión, pero a quienes el gobierno no pudo controlar fueron a los zapatistas y a los anarquistas. Y hay una buena razón para ello, el tema de la reforma agraria. Las reformas agrarias eran y hasta cierto punto sigue siendo uno de los temas políticos más importantes y divisivos en México y gran parte de América Latina. En los Estados Unidos, a menudo se había entregado tierra gratis a los colonos a lo largo de los siglos y la propiedad privada se volvió algo común y esparcido. En México, la tierra había sido propiedad de una aristocracia española de generaciones, una estructura social reforzada por oligarcas poscoloniales y luego por el porfiriato. Millones de acres de tierra de cultivo estaban en manos de una minoría extremadamente pequeña, mientras millones de pequeños campesinos vivían en la pobreza sin propiedad. La resolución de esta desigualdad sería el principal desafío económico y político que México enfrentó a lo largo del siglo XXI y hasta cierto punto aún hoy día también. Los zapatistas ofrecieron una solución al campesinado desfavorecido, la propiedad comunal de la tierra en granjas colectivas. Las tierras de cultivo habían sido propiedad comunal de las poblaciones americanas antes del porfiriato y los zapatistas exigieron un retorno a ese sistema. Esa fue una propuesta muy atractiva para el campesinado mexicano, en gran parte mestizo, horriblemente privado y explotado, quienes se unieron a los zapatistas en masa. Mientras que el gobierno pudo aplastar los levantamientos contrarrevolucionarios iniciales por parte de oficiales del ejército y miembros de la vieja élite, no pudo encontrar e implementar ninguna solución significativa para los problemas que habían causado la revolución en primer lugar. Había negociado una alianza con los socialistas y los anarquistas, pero éstos comenzaron a burlarse abiertamente de la debilidad e ineficacia del gobierno. Los zapatistas empezaron a formar sus granjas comunales, se rebelaron y tomaron control de las plantaciones de azúcar del país y de Morelos, el estado más rico del país. Y los socialistas hicieron huelgas en las ciudades, mientras el gobierno poco a poco empezaba a desmoronarse. Madero era un idealista, un hombre con buenas intenciones, él quería establecer una democracia americana en México. Soñó con un México que se convertiría en una república libre con el mismo nivel de vida, estructura sociopolítica y libertades constitucionales que los Estados Unidos. Pero los ideales por sí solos no pueden construir un estado funcional o formar una sociedad. Su idealismo lo cegó y a su gobierno de las fallas y realidades fundamentales del Estado mexicano. Los Estados Unidos era un país de dueños de propiedades pequeñas, rendición de cuentas gubernamental, separación de poderes, un poder judicial independiente con capital disponible libremente. Ninguna de estas instituciones existía en México. Construir una república similar a Estados Unidos, sobre la monstruosidad que era el porfiriato, era simplemente imposible. Lo que Madero no se dio cuenta fue que todo el orden socioeconómico del porfiriato estaba condenado al fracaso y fue la raíz de la revolución en primer lugar. Tendría que irse antes, para que cualquier cambio fuese posible. A lo largo de la revolución los industriales estadounidenses habían huido de México y cuando Madero comenzó a negociar con los trabajadores socialistas en las ciudades, el embajador de los Estados Unidos conspiró con un sobrino de Díaz para organizar un golpe de Estado que terminó con el asesinato de Madero y el fin del primer gobierno revolucionario. El nuevo régimen contrarrevolucionario que lideró Victoriano Huerta inmediatamente marchó hacia el sur para tratar de aplastar a los zapatistas. Y fracasó miserablemente. El régimen contrarrevolucionario se empantanó en una guerra de guerrillas imposible de ganar en las escaparadas montañas y selvas del sur. El ejército participó en una cruel campaña de tierra arrasada, quemando pueblos y aldeas y llevando a cabo ejecuciones masivas y masacres. En su camino hacia el sur, también masacró al gobierno liberal de Cuernavaca. El resultado de esta brutalidad indiscriminada, en particular porque muy seguido era dirigido a civiles y personas que ni siquiera eran zapatistas, fue que miles se unieron a los zapatistas. Y mientras fracasaban en el sur, en el norte, los clavos y el ataúd del régimen de Huerta comenzó a surgir. Un grupo de rebeldes revolucionarios, anarquistas, socialistas, contrabandistas, vaqueros, soldados desertores, leñadores, pequeños agricultores y muchos más, extendiéndose desde Sonora a Chihuahua y Coahuila, se unieron y fueron liderados por el famoso Pancho Villa. En menos de un año, tomó el control del noroeste de México, logró construir una economía de guerra funcional, redistribuyó la tierra e incluso estableció un banco central para financiar sus reformas y, aunque los Estados Unidos apoyaron al régimen, el ejército de Pancho Villa acababa de comprar equipo militar estadounidense moderno, no al gobierno de Estados Unidos, sino a las empresas estadounidenses, Remington, Colt, DuPont, en El Paso, Texas y en Austin. Incluso compraron combustible a los varones del petróleo de Texas con poca o ninguna resistencia. El ejército de Pancho Villa, conocido como la División del Norte, terminó estando mejor equipada que el gobierno y fue la fuerza armada más efectiva de la revolución. Se hizo especialmente conocida por su caballería y sus caballos repletos de bandoleros y modernos rifles Mauser que rápida y efectivamente causaron estragos entre las fuerzas enemigas. En 1914 ese ejército marchó hacia el sur y tomó Zacatecas, con eso Pancho Villa controló la gran parte del norte, con excepción del noroeste, que estaba controlado por diferentes rebeldes bajo Carranza y Álvaro Obregón, quienes eran leales a Madero y por lo tanto se rebelaron contra Huerta como constitucionalistas. El régimen de Huerta ahora estaba acorralado entre los villistas, constitucionalistas y zapatistas, pero aquí es cuando alguien más interviene en el marco. El ejército de Pancho Villa había cometido muchos atroces crímenes de guerra, como ejecuciones en masa de soldados capturados. En la región más al norte comenzó a perder cada vez más el control a lo largo de la frontera. Los bandoleros comenzaron a aumentar, pero no lo suficiente como para dañar realmente a Estados Unidos, pero como excusa fue suficiente para ellos. Bajo el pretexto de intervenir contra los bandidos, el ejército estadounidense intervino en 1914. La intención verdadera era guiar la revolución en un gobierno en su favor y asegurar las propiedades de capitalistas estadounidenses en México. Los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y lo ocuparon. Pero la ocupación fue un desastre. Los civiles comenzaron a disparar a los estadounidenses. En consecuencia, la armada estadounidense bombardeó la ciudad indiscriminadamente y finalmente tuvo que retirarse. Aunque los estadounidenses realizarían varias incursiones en el norte de México, tuvieron que aceptar cada vez más el hecho de que no estarían guiando el resultado de esta revolución. Últimadamente, el efecto que tuvo la intervención al final fue que los constitucionalistas, zapatistas y el ejército de Pancho Villa formaron una alianza contra el régimen y poco después, Pancho Villa infringió una aplastante derrota contra el gobierno de Huerta en la batalla de Torreón, tras lo cual el ejército mexicano, una institución temida y odiada por el pueblo mexicano, básicamente colapsó. Huerta renunció y huyó a Estados Unidos, en donde fue arrestado y probablemente asesinado. Esto provocó un movimiento en la capital y Álvaro Obregón fue el primero en llegar. Los constitucionalistas prometieron concesiones a trabajadores de las fábricas, la libertad a los trabajadores de organizar sindicatos. Mientras que Pancho Villa y Zapata lanzaron un llamamiento a los campesinos. En ese punto de la revolución, con todas las fuerzas contrarrevolucionarias derrotadas o en ruinas, el conflicto que surgió fue entre las fuerzas de izquierda, el movimiento obrero constitucionalista del general socialista progresista Obregón y el más conservador Carranza. Controlaba las ciudades, los zapatistas y el ejército de Pancho Villa con las comunas agrícolas anarquistas, y las demandas de reforma agraria tenían el poder en el campo. Los estadounidenses estaban sorprendidos, por lo que percibían como radicalismo muy extendido. Ofrecieron apoyo a los constitucionalistas a cambio del control del petróleo mexicano y fueron rechazados. Se dieron cuenta en este punto de que el régimen que había continuado el status quo del porfiriato era imposible, y que solo llegaría a más levantamientos. Por lo que decidieron a regañadientes apoyar a los constitucionalistas que, aunque exigían una redistribución masiva de la tierra y la riqueza, al menos, querían que se redistribuyera como propiedad privada. Los constitucionalistas anunciaron un paquete enorme de reformas agrarias. Cada mexicano era elegible para el programa, y esencialmente dividirían la gran mayoría de las tierras agrícolas mexicanas entre los campesinos más pobres. Como propiedad privada. Pancho Villa y Zapata, que habían abogado por granjas comunales, se indignaron y pidieron a sus partidarios que se rebelaran, pero subestimaron gravemente a sus oponentes en cuestión de semanas. Los constitucionalistas reclutaron entre los trabajadores a soldados en lo que se conoció como los Batallones Rojos, que juraron establecer una república obrera socialista, ansiosos por enfrentar a los zapatistas. La Primera Guerra Mundial había traído la ayuda de asesores militares alemanes para los constitucionalistas que, como resultado, emplearon la táctica de alambre de púas para emboscar enemigos con nidos de ametralladoras. Tácticas que al mismo tiempo estaban siendo utilizadas al otro lado del océano en los campos de Flandes. La famosa caballería de Pancho Villa fue aniquilada por ametralladoras y alambre de púas justo como la caballería inglesa había sido destruida en Bélgica. El ejército constitucionalista tomó el norte, pero la revolución que en ese momento se había convertido en una guerra civil, se transformó en una brutal guerra de guerrillas. Sin embargo, el ejército constitucionalista no era de ninguna manera una fuerza unida, era una gran coalición de trabajadores socialistas, ciudadanos de clase media y clases altas que, a regañadientes, habían apoyado a los constitucionalistas por el pragmatismo. Ellos no estaban de acuerdo en cómo sería la economía y gobierno del nuevo régimen. Las clases altas también exigieron una limitación a la democracia. Muchos de los trabajadores tenían aspiraciones de poner fin al orden económico-industrial y regresar a una. Economía artesanal preindustrial pero socialista. Otros soñaban con llevar la revolución de México a los Estados Unidos y lanzar una revolución global de trabajadores industriales. Algunos sindicalistas anarquistas cubanos que exigían la organización de las ciudades en sindicatos de trabajadores. Muchos se unieron en el Movimiento Casa, un movimiento sindical que se puso en el curso de la confrontación con las otras facciones del Movimiento Constitucionalista. En 1916 esa confrontación llegó con huelgas a lo largo del país. El gobierno reaccionó implementando ley marcial y desintegrando los batallones rojos. El Movimiento Constitucionalista se debilitó nuevamente mientras en el sur Zapata declaró la abolición de la propiedad privada para reunir más campesinos a la causa anarquista y luego al norte. Pancho Villa reconstruyó sus fuerzas para un enfrentamiento final con los constitucionalistas. En Sonora los estadounidenses querían que Villa perdiera, por lo que trasladaron artillería a Sonora, lo que ayudó a los constitucionalistas a ganar. Pancho Villa, en consecuencia, decidió invadir los Estados Unidos, la primera y hasta ahora la última invasión de Estados Unidos desde 1812. Ayanoi ocupó algunas partes de Nuevo México y luego se retiraron al otro lado de la frontera, y aquí es donde los americanos cometieron un gran error. Invadieron el norte de México en persecución de Pancho Villa y que junto con el anterior osado ataque de Villa, a través de la frontera elevó a un estatus de héroe nacional en México, el hombre que llevó la pelea a los gringos. El ejército constitucionalista vergonzosamente tuvo que declarar una línea defensiva contra los gringos, en que los gringos se equivocaron y perdieron la lucha. Los estadounidenses se dieron cuenta demasiado tarde de que Pancho Villa los había atraído a México para llevarla delantera en su terreno y elevar su propio estatus nacional como defensor de invasores extranjeros. Los estadounidenses tuvieron que retirarse de México con las manos vacías. Todo lo que habían logrado fueron levantamientos pro-Villa, que ayudaron a Pancho Villa a restablecer el poder en gran parte del norte de México. En esta situación, el presidente constitucional Carranza cedió a las demandas de los progresistas del general Obregón para redactar una nueva constitución mexicana. Consagró las fronteras costeras y los recursos naturales de México como propiedad no violable del pueblo común. Una comunidad personificada a través del Estado, y convirtiendo así en ley las industrias nacionales y una frontera clara que los gringos no podían cruzar. Un sistema democrático bajo un gobierno centralizado, el derecho a la educación gratuita universal, a la salud, a la formación de sindicatos, a las comunidades rurales para poseer sus tierras y derecho a la huelga. Esta constitución fue la más progresista de su tiempo, y formaría las bases de una enorme transformación de la economía mexicana, y desaría el orden económico del porfiriato. Calmó las disputas internas del movimiento constitucionalista, pero la guerra civil aún no había terminado, se convirtió en un largo, prolongado y tediosa guerra de guerrillas y guerra de contrainsurgencia entre los campos de guerra. Pero mientras se prolongaba la guerra, las reformas del gobierno constitucionalista se mantuvo, la tierra se redistribuyó, se creó una industria nacional de petróleo, que creó empleos y proveyó de fondos para servicios públicos. A medida que mejoraba la vida, los zapatistas y Pancho Villa comenzaron a perder cada vez más apoyo. En 1920 Carranza cometió el error de haber asesinado a Emiliano Zapata. Llevó al colapso de la resistencia armada de los zapatistas, pero lo convirtió en un mártir para los futuros revolucionarios. En el norte las fuerzas de Pancho Villa comenzaron a actuar con creciente brutalidad. No solo contra el gobierno, sino contra los civiles, Pancho Villa terminó siendo visto como un bandido, y era muy odiado. Carranza atrasó las reformas agrarias para calmar a sus partidarios más ricos en la elite mexicana, por lo que en 1920 su aliado, el socialista progresista Obregón, dio un golpe de Estado y mandó asesinar a Carranza. Luego hizo las paces con Pancho Villa a cambio de una gran hacienda. El revolucionario al final terminó como dueño de una plantación, como las mismas personas contra las que una vez se había revelado. Al final de esta serie de eventos al estilo de Juego de Tronos que harían de una gran serie de televisión o videojuego, o una de las pocas ocasiones en las que una historia, el libro se lee como una obra de o un cuento de suspenso. Álvaro Obregón fue el último hombre vivo, elegido en 1920 como presidente, comenzó un plan de nación para transformar México en una república mexicana de izquierda. La república nacida de esta revolución fue una república famosa de izquierda y a menudo romantizada, la república que dio refugio a Trotsky, redistribuyó la tierra, condenó y se opuso a la Alemania Nati antes que nadie y envió armas y voluntarios para ayudar a la República Española en su guerra contra el fascismo. En sus primeros años estaba muy descentralizada y muchas reformas sociales vinieron a través de los esfuerzos de los gobiernos estatales. Los gobiernos de Veracruz, Michoacán, Yucatán, Chiapas y otros estados alentaron la creación de ligas agrarias y sindicatos campesinos que formaron juntos la Liga Nacional Campesina. El gobierno de Yucatán también fue el primero en introducir el sufragio femenino, legalizó el divorcio y alentó la elección de mujeres para cargos públicos, lo que resultó en la fundación de la Liga Nacional Feminista y el gobierno de Tabasco implementó reformas culturales radicales para reducir el poder de la Iglesia Católica de una sociedad y economía que separa Iglesia y Estado por primera vez. En 1924 Obregón no pudo postularse nuevamente para presidente y Plutarco Elías Calles asumió la presidencia. Cinco años después se fundó el Partido Nacional Revolucionario Institucional y tiempo después el Partido Revolucionario Institucional. Este partido político tendría un impacto enorme en México y resultaría en que México tomará un camino separada de otros estados latinoamericanos. Recuerde cómo el ejército mexicano se había desmoronado después de su derrota ante Pancho Villa. El ejército mexicano sería reconstruido después de la revolución, pero bajo el gobierno del PRI. Se convirtió en una institución diferente, fue despojada de cualquier poder político o influencia y puesta en su totalidad bajo el control civil. Esto puede ser normal en el lugar donde vive, pero es muy especial en un contexto latinoamericano. En ningún otro país latinoamericano se llevó a cabo este proceso. Hasta muy recientemente los ejércitos siguieron siendo instituciones políticas de poder. Desde Chile, Argentina, Colombia a Guatemala, y en estos países sus ejércitos abusarían de ese poder político para traumatizar y dañar severamente sus sociedades, y México evitó estos traumas de la dictadura militar con el control civil sobre el ejército, es probablemente el logro más grande e importante del PRI. Todos estos movimientos e instituciones descentralizados que habían surgido en todo el país para promover el progreso social se unieron bajo el cobijo de organizaciones nacionales. La intención de esto era convertir la revolución a un estado y continuarlo. Se fundó un banco nacional que proporcionó crédito para propietarios de las granjas empobrecidas para hacerse cargo de las antiguas haciendas y plantaciones para construir enormes granjas colectivas cooperativas, nacionalizaciones a lo largo del país, creó industria nacional, un estado de bienestar fue establecido para proveer atención médica gratuita y otros servicios. La educación, la cual había sido declarado como derecho constitucional, estuvo ampliamente disponible para todos de manera gratuita. Todo eso fue manejado por un gobierno centralizado bajo el control del PRI. Un enorme programa para construcción de escuelas a través de los lugares más remotos del país, el fin del analfabetismo, la construcción de hospitales en todas las partes del país, la emancipación de las mujeres en el trabajo, vivienda y muchas más. Las estructuras económicas del porfiriato fueron completamente desmanteladas. El México postrevolucionario fue una de las más avanzadas sociedades de su tiempo, en muchas de sus reformas y programas sociales, incluso, estuvo décadas por delante de otros países, esto, sin embargo, inevitablemente conduce a una pregunta. ¿Qué salió mal? Los americanos no subestimaron este nuevo estado, aunque ellos inicialmente quisieron, durante la Primera Guerra Mundial, una petición de Alemania para que México se uniera a la guerra contra Estados Unidos, y anexar su antiguo territorio alimentó aún más la desconfianza de los estadounidenses hacia México, aunque México rechazó la propuesta alemana, y no estaba en condiciones de siquiera pelear una guerra contra Estados Unidos, porque ya estaba luchando contra el mismo. Políticos estadounidenses sembraron el miedo en Washington sobre el México soviético, y cuando México nacionalizó su industria del petróleo, incluso exigió una intervención militar para derrocar a la república. Durante la revolución las relaciones entre las dos naciones se habían deteriorado severamente, una frontera que alguna vez estuvo sin vigilancia, ahora estaba fuertemente custodiada y patrullada. La imagen popular de México en la imaginación estadounidense cambió drásticamente, los mexicanos comenzaron a ser representados y vistos como malvados bandidos y políticos radicales peligrosos, pero con el tiempo los estadounidenses llegaron a un acuerdo con sus vecinos en la década de 1930. El porfiriato podría estar muerto, pero preguntémonos, ¿qué tan diferente era realmente esta nueva república? El Nuevo México era un estado controlado por un gobierno centralizado, que tenía un enorme control sobre la economía, el PRI y sus instituciones llegaron a dominar muchos aspectos de la vida de las personas, si querías un trabajo agrícola, tenías que ser parte del sindicato de trabajadores agrícolas, si querías un trabajo en el poder judicial, sería mejor ser miembro del partido. Trabajos y prospectos de ingeniería, minería y muchos otros sectores se convirtieron en un dominio estrictamente controlado de un enorme aparato estatal controlado por el PRI. México se convirtió en un estado con un solo partido político, el pluralismo y la libertad de expresión fueron ahogados por ese aparato estatal, no a través de la fuerza, no a través de la censura, opresión o brutalidad, sino por las instituciones, por la burocracia. El PRI creó un sistema en el cual la participación política estaba destinada a realizarse a través de las instituciones, instituciones controladas por el PRI, partido que se convirtió en el estado, pero en lugar de formar un discurso político, un proceso vial para el avance de la reforma. El cambio de poder y la resolución de conflictos y desacuerdos políticos simplemente creó un proceso de tramas por posiciones de poder dentro de un único partido político. Muchos movimientos políticos surgieron para oponerse al PRI, pero ninguno tuvo acceso a estas grandes instituciones y, por lo tanto, todos fracasaron o fueron absorbidos por el PRI. Gran parte del marco legal del México prerrevolucionario había simplemente sido adoptado por el PRI y, continuando en muchos de los sentidos, estructuras políticas similares al porfiriato. No había más magnates del azúcar y propietarios de plantaciones enormes como en el porfiriato, pero había muchos burócratas que controlaban grandes instituciones económicas y sociales. La capacidad de hacer negocios en México ya no dependía de la aprobación de un patrón azucarero como en el porfiriato, pero aún dependía de la aprobación de un burócrata estatal. La capacidad de participar en política ya no dependía de la aprobación de un caudillo como en el porfiriato, sino que ahora dependía de la aprobación del PRI. Si fueras agricultor mexicano durante la década de 1920, tu vida probablemente era mejor que la de un agricultor estadounidense. Durante la década de 1920, la economía de los pequeños agricultores en los Estados Unidos colapsó. Muchos de ellos emigraron a California. Las pequeñas granjas fueron compradas por granjas corporativas que trajeron sus tractores y agricultura mecanizada para transformar la agricultura estadounidense en una industria de producción con una masa de mil millones de dólares. Durante este tiempo, John Steinbeck describió al nuevo trabajador agrícola estadounidense mecanizado en ese libro que deberías haber leído en la escuela secundaria. No sentía más cariño por la tierra que el que pudiera sentir el banco. Podía admirar el tractor, sus superficies de máquina, sus oleadas de potencia, el rugido de sus cilindros detonantes, pero el tractor no era suyo. Tras el tractor rodaban los discos brillantes que cortaban la tierra con las cuchillas. Aquello no era arar, sino una especie de cirugía. La tierra extraída era empujada hacia la derecha, donde la segunda fila de discos la deshacía y la volvía a empujar a la izquierda, cuchillas cortantes que brillaban pulidas por la tierra lacerada. Y, arrastrados tras los discos, llegaban las gradas con sus peines de hierro, deshaciendo los terrones hasta que la tierra quedaba nivelada. Después de las gradas entraban en escena las grandes sembradoras, doce penes curvos de hierro, erectos en la fundición, cuyos orgasmos los producían los engranajes, que iban violando la tierra metódicamente, sin pasión. El conductor sentado en su silla de hierro se enorgullecía de la rectitud de las líneas que no se hacían por disposición suya, del tractor que ni poseía ni amaba, de ese poder que no estaba bajo su control. Y cuando aquella cosecha crecía y luego se cegaba, ningún hombre había desmigajado un terrón caliente con sus manos dejando la tierra cribarse entre las puntas de los dedos, ninguno había palpado la semilla ni anhelado que ésta germinase. Los hombres comían algo que no habían cultivado y no había conexión entre ellos y el pan. En contraste, el agricultor mexicano recibió tierras o se convirtió en parte de una granja cooperativa, se afilió a un sindicato de agricultores que garantizaba su salario, recibió atención médica y educación, aprendió a leer y escribir, recibió un techo sobre su cabeza y ya no tenía que preocuparse por cómo mantener a su familia. De hecho, podía estar seguro que sus hijos podrían ser los primeros en su familia en ir a la universidad. Las reformas económicas combinadas con las reformas sociales hicieron de la vida de los mexicanos promedio mucho más fácil, cómodo y próspero. Pero, por muy claro que sean estos contrastes, México dio un enorme retroceso. La destrucción creativa es un concepto económico descrito por el economista austriaco Josef Schumpeter, que describe el proceso por el cual el capital y los medios de producción se destruyen continuamente por las fuerzas creativas del capital, para crear nuevo capital y nuevos medios de producción. Las industrias que evolucionaron en torno al cuidado y alimentación de los caballos fueron destruidas por el automóvil. Pero generaron nuevas industrias en torno al mantenimiento del automóvil. Schumpeter era un marxista. Él creía que la destrucción creativa era una fuerza que eventualmente conduciría al colapso del capitalismo, que, por supuesto, no sucedió. Sin embargo, la simple observación es cierta de que la innovación impulsa la creación y revitalización de nuevos sectores económicos a expensas de los antiguos, como tal, fue ampliamente aceptado como un concepto entre más economistas serios. La muerte de la pequeña granja de los americanos fue un proceso de destrucción creativa. La agricultura industrializada con sus tractores y máquinas produjo más a un costo menor. El pequeño granjero estadounidense murió. El granjero masivo estadounidense vivió. No hay más herreros produciendo herraduras para caballos para arar los campos de Oklahoma, pero ahora hay ingenieros manteniendo tractores. Este proceso no fue dictado por los gobiernos sino que llegó a ser a través de un proceso de libre competencia dentro del sistema de mercado de los Estados Unidos, un proceso que no existía en México durante el porfiriato. Los dueños de las plantaciones no se habían molestado en innovar porque se sentaron cómodamente en una posición indiscutible de riqueza y poder sin competencia, y ahora el PRI en México, el agricultor cooperativo, no tenía necesidad de innovar ni de escalar o mejorar los medios de producción. En todo México, de hecho, el sistema de sectores económicos nacionalizados sofocó el espíritu empresarial e innovación. Los ingenieros mexicanos no innovaron automóviles, bienes de consumo, refrigeradores, conservantes de alimentos, hornos eléctricos, sistemas de calefacción, radios, televisores o cualquiera de las otras cosas que produjeron las economías abiertas estadounidense. En las próximas décadas, la economía mexicana se estancó, produjo materias primas y alimentos para los mercados nacionales y extranjeros, tal como lo había hecho el porfiriato. Y en la década de 1940, el sistema de gobernanza establecido comenzó a mostrar lo que se convertiría en una de sus mayores debilidades y, en última instancia, causaría su desaparición. Los propietarios de las haciendas privadas más pequeñas comenzaron a recibir más subvenciones, corporaciones americanas comenzaron a recibir subvenciones de tierras, la redistribución de tierras a pequeños granjeros cayó a 50% en 1943. Capitalistas industriales mexicanos formaron asociaciones de negocios enlazadas, conectadas y dentro del PRI. Como se mencionó antes, el proceso político de diálogo y discusión pública y había sido reemplazada por tramas dentro del aparato estatal del PRI, consecuentemente, la estructura política se mantuvo alejada de la participación pública. Donde una vez hubo oligarcas mineros con poder político, ahora había burócratas en una industria del petróleo nacional con poder político. Donde una vez hubo monopolistas industriales, ahora había una federación empresarial estatal, el público en general sólo podía participar en la política o los negocios a través del PRI, por lo tanto, la estructura económica de México siguió siendo excluyente y el sistema político también permaneció excluyente de muchas maneras. Las estructuras sociopolíticas de la España colonial que se habían adaptado a un México independiente y luego adaptándose México industrializado, y ahora continuaron dentro de una república socialista. En 1947, el economista mexicano Daniel Cosío Villegas, escribió y publicó un duro ataque contra el Estado mexicano, en sus palabras, la revolución había. Había exterminado a toda una generación de hombres, grupos enteros e instituciones, destruyó completamente el ejército y la burocracia del porfiriato, terminó con una clase más fuerte y rica, con los granjeros grandes y pequeños, y así desapareciendo a la alta burguesía y a casi toda la pequeña. Muchas de las mejores fuentes de riqueza nacional, el transporte, la industria del azúcar o el ganado, se disminuyeron hasta el punto de su extinción, incluso grandes grupos profesionales universitarios, los maestros por ejemplo, vieron sus filas tan disminuidas que los cuadros dejaron de existir. La revolución en resumen creó un enorme vacío de riqueza, y de hecho, la jerarquía social y económica se estancó casi por medio siglo. Para él, la revolución había sido impulsada por el socialismo, el liberalismo y el nacionalismo, pero la revolución no había logrado encontrar un compromiso entre las fuerzas políticas rivales para llevarlas a la mesa y establecer un medio de gobierno que diera voz a todo. En cambio, estas fuerzas terminaron en una guerra civil entre sí. Todo lo que la revolución había hecho al final, fue destruir el viejo México hasta convertirlo en cenizas, pero no creo ningún plan o cualquier institución en su lugar que pudiera abordar los problemas que plagaron a México desde su origen. La revolución había destruido la dictadura, pero no había creado una democracia. La revolución había destruido a los grandes terratenientes caudillos y sus enormes plantaciones y haciendas, pero no había creado una estructura básica de gobierno para una eficiente agricultura y economía. En su lugar, la revolución había fallado en aliviar la desigualdad y pobreza, no había logrado ni siquiera crear participación política del público. Para él, el Congreso mexicano era también una de las instituciones más asfixiantes que existían, al igual que los caudillos antes que ellos. No hubo un debate en esta casa, a pesar de que ahora era una Cámara de una República. Sin discurso, sin intercambio de opiniones, sin debates, sin discusiones, sin competencia por votos, sin representación pública, nada de nada. Los representantes del PRI se reunían, juraban y luego conspiraban dentro de la estructura de un Estado compartido único. Para Villegas, este Estado estaba condenado si el PRI no cambiaba de curso, el PRI repetiría los viejos hábitos y errores de los Estados fallidos que los habían precedido. Pero Villegas fue ignorado, porque la década de 1940 trajo una explosión económica, pero no a través de los esfuerzos o innovaciones de los mexicanos, sino por las conexiones con su vecino. La Segunda Guerra Mundial había creado una enorme escasez de mano de obra en los Estados Unidos. Además, muchas otras naciones aliadas dependían en gran medida de la fuerza laboral de las naciones latinoamericanas para producir para el esfuerzo de guerra. Trabajadores mexicanos comenzaron a migrar de un lado a otro de la frontera, para trabajar en granjas o en fábricas, en un proceso que hasta este día continuó. El gobierno mexicano en aquel entonces creía que la única forma de modernizar la economía mexicana era a través de la innovación e inversión extranjera. Eso, consecuentemente, abrió al país y su fuerza de trabajo barata a las compañías extranjeras. Lo que en retrospectiva es frecuentemente obviado es, como era de increíblemente corrupto el gobierno mexicano en ese tiempo y, continúa siendo. Miguel Alemán Valdés, el presidente número 53, amasó una fortuna durante su mandato que un servidor público nunca debió haber podido adquirir. También fue Valdés quien dio forma y cimentó las instituciones políticas de México durante la segunda mitad del siglo XX. Sobornó a los oponentes políticos para que no lo desafiaran. Sobornó a los funcionarios del partido para que permanecieran leales a él. Creó un sistema de patrocinio y lealtad a través de subvenciones de nombramientos para sus amigos ricos, un soborno que se esparció y fue copiada por muchas instituciones del Estado y economía mexicanas. La corrupción gubernamental de cualquier manera y forma, es veneno para cualquier Estado o economía. Si tú tienes que pagar sobornos para mantenerse en el negocio, eso crea un sistema injusto de ventajas que hace que la economía no sea competitiva y reprime la innovación de las pequeñas empresas. Pequeños negocios comienzan a morir, y muy apenas estamos hablando de poco. Como el porfiriato nos mostró, este invitó un exceso de negocios extranjeros e influencia política. Y también nos mostró que no compartió los frutos de cualquier crecimiento económico con la población. Valdés también terminó con el proceso de secularización de la República, permitiendo a la Iglesia Católica recuperar mucha de su influencia prerrevolucionaria. Él sutilmente limitó el poder de los sindicatos para tenerlos sometidos bajo el control de los burócratas del Estado y del partido, quienes fueron capaces de quitarles derechos cuando tenían la necesidad de calmar los intereses privados. Y lo más cínico de todo es que instituyó un sutil sistema de represión estatal. Cuando nosotros imaginamos represión, las imágenes con las nos encontramos son tanques que atropellan personas, una policía secreta torturando personas en calabozos oscuros y alejados, o campos donde aquellos al cual el Estado etiqueta como indeseables son exterminados. Esto de hecho, es como lucían muchos estados dictatoriales latinoamericanos, pero el sistema de represión estatal implementado por el PRI en México era mucho más insidioso y sutil. Gente crítica del gobierno como Narciso Basols, fueron colocados bajo vigilancia estatal, acosados, sus carreras y perspectivas laborales fueron enterradas de la vida pública, tuvieron artículos difamatorios publicados sobre ellos, y simplemente fueron, gradualmente, desacreditados y desaparecidos. Además del comienzo de la mano de obra migrante mexicana en los Estados Unidos en la década de 1940, habría otro desarrollo importante a lo largo de la frontera que tendría consecuencias desastrosas. Pero que tuvo sus orígenes no en México, sino en los Estados Unidos, donde, durante la década de 1920, los estadounidenses prohibieron la producción, venta y consumo de alcohol y venta de opio. En los cerros de Sinaloa, los agricultores mexicanos siempre habían cultivado amapolas para la producción local de morfina para uso médico, la esposa de un ladrón mexicano y contrabandista, Ignacia Jasso, ve esto como una oportunidad, y al igual que su marido, descubrió rápidamente el enorme potencial económico de la región, organizó una matanza de los mafiosos chinos que controlaban el comercio de morfina en la región y comenzó la compra de opio de Sinaloa, el cual ella había manufacturado en heroína para ventas futuras. La base de su operación era el pueblo fronterizo de Ciudad Juárez, donde ella sería conocida como Lanacha. Lo que sea que los estadounidenses, quienes estaban atravesando una fase de puritanismo sociopolítico, lo que criminalizó y prohibió, ella terminó proveyendo. Ciudad Juárez llegó a llenarse con bares, destilerías, burdeles y venta de opio, el cual los estadounidenses podían acceder solo cruzando la frontera de El Paso, Texas. Aquí es donde la historia que lastimaría profundamente y traumatizaría a México comenzó. A través de asesinar a los competidores y construcción de alianzas, ella terminó construyendo un imperio de bares, burdeles, fumaderos de opio, laboratorios de heroína, rutas de contrabando para licor, heroína, cocaína, marihuana, y mujeres que se alargó por toda la frontera, lo que le ganó el nombre de la reina de la frontera. En 1930, su negocio incrementó cuando sobornó y asesinó para convertirse en el principal proveedor de marihuana para los estadounidenses y, en la década de 1940, el principal proveedor de cáñamo para la producción de cuerdas para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ella cimentó su poder por otro medio que resultaría siendo una práctica local, simplemente sobornó a los funcionarios del gobierno mexicano para que ignoraran su red criminal. Su red no terminaría hasta que la presión estadounidense la obligara a arrestarla después de la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, ella fue olvidada, ella ni siquiera tenía su propia entrada en la Wikipedia y muchos ni siquiera saben que el primer cartel notorio de México fue fundado por una mujer. Su organización se dividiría en los cárteles de Juárez, Sonora y Sinaloa y la forma en que la sociedad del norte de México ha sido estructurado incrementó este desarrollo socioeconómico. Desde los primeros días de las comunidades españolas coloniales, el norte ha sido difícil de gobernar y de obedecer la autoridad del Estado, estas comunidades de hispanos. Se volvieron autónomos e independientes, con una gobernanza mayoritariamente local y organizada alrededor del miembro más rico de la comunidad, el patrón. Cuando se reduce todo a lo básico, una organización criminal es actor fuera del Estado, una entidad con sus propias normas y costumbres, fuera de la sociedad de derecho que puede existir ya sea en competencia o en cooperación con entidades estatales. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando surgió el tráfico ilegal de drogas a principios del siglo XX, con la criminalización de estupefacientes, fueron entidades externas y no estatales las que se apoderaron de ese mercado. Desde las tribus del norte de Birmania, a las personas de los cerros de Afganistán, a los matones y pandillas que habían controlado ciudades italianas, a los semiautónomos patrones que tenían poder sobre los lugares de difícil acceso y olvidados de Colombia y México. Ser un Estado sin ley no te vuelve narcotraficante, sin embargo, teniendo la conveniencia de lugar y estructura económica lo hace. Cuando lo abstraes, las fronteras por lo general no son cosas naturales, solo pocos países tienen fronteras naturales, la mayoría de las fronteras representan las limitaciones de una construcción social, principalmente, la economía de escala, representa la medida en que una sociedad y sus instituciones pueden alcanzar y ejercer su autoridad. Esto quiere decir que las interacciones entre las fronteras sean comercio, cultura, a matrimonios, siempre ha sido una realidad. Muéstrame una frontera y yo te muestro una superposición de la población, camina por Viena y notarás cuántas personas hablan húngaro y cuando una economía o Estado ejerce restricciones y limitaciones sobre el comercio y el intercambio, los principales beneficiados son aquellos que evitan esa economía de escala. Algo que no está disponible en un lugar A puede estar disponible en un lugar B, incluso si es ilegal en el lugar A. La simplista solución de prohibir algo que es deseado por una razón X a menudo causa más daño que bien. Tampoco tiene que usar este ejemplo obvio de la guerra mexicano-estadounidense contra las drogas para demostrar por qué. Este es Wat Klee, un pueblo de 14 personas en el estado de Nebraska. A través de Wat Klee está la autopista número 87, la cual conduce a Dakota del Sur y a Payne Ridge, o más precisamente a la Reserva India de Payne Ridge, propiedad de los Oglal-Elecoute. La Reserva de Payne Ridge ha estado plagada de alcoholismo generalizado debido a la pobreza generalizada, y los medios limitados de la comunidad no podían proporcionar servicios extensos para la rehabilitación y el tipo de instituciones de atención médica que ayudarían a las personas con problemas de adicción. Por lo tanto, se promulgó la prohibición del alcohol en toda la comunidad, pero en Wat Klee, que está fuera de Payne Ridge, y del estado de Dakota del Sur, el alcohol seguía siendo legal. El resultado fue que esta comunidad con una población de 14 terminó teniendo media docena de licorerías que vendían millones de latas y botellas de licor y cerveza a los indios Lecoute, que a menudo a pie caminaban por la autopista 87, desde Payne Wood hasta Wat Klee, para comprar alcohol y luego bebían mientras conducían. Esto dio como resultado infame que este pequeño tramo de la carretera tuvo el mayor número de muertes en accidentes de vehículos a personas en los Estados Unidos. Wat Klee succionó la vida del agente de Lecoute hasta que intervino el estado de Nebraska y lo cerró, negando la renovación de las licencias de alcohol. Dos economías de escala donde una tomó ventaja de la otra, una comunidad se volvió rica a costa de la otra que se hundió aún más en la pobreza y la desesperación. La rigurosa prohibición impuesta especialmente sobre las drogas terminaría siendo algo que los carteles del norte de México se aprovecharían. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos fue inicialmente fundada en 1924 para intentar prevenir el contrabando de alcohol a través de la frontera mexicana, una tarea en la que falló. Mientras que la inmigración a los Estados Unidos aumentó a medida que decenas de miles de trabajadores mexicanos llegaron a trabajar en granjas y otras industrias, algunos de los cuales se quedaron en Estados Unidos incluso después de la guerra. Pero los que tuvieron el impacto más significativo para el propio México fueron los que regresaron con el capital y las habilidades que habían adquirido durante su estadía en los Estados Unidos y un cambio sociopolítico diferente también impactó a los Estados Unidos a nivel interno. México americanos y latinos dentro de los Estados Unidos comenzaron a resurgir en el amplio marco cultural y político. El historiador Juan González divide este proceso en cuatro periodos. El periodo de integración de 1950 a 1964 cuando los mexicanos estadounidenses comenzaron a participar cada vez más en la política de Estados Unidos como votantes, esto fue particularmente impulsado por la gran comunidad de California y Texas, y tuvo su mayor triunfo en 1960 cuando Kennedy fue elegido con el 85% del voto mexicano-estadounidense, dejando muy en claro que los méxico-estadounidenses eran ahora parte importante de la política electoral estadounidense. El periodo radical nacionalista de 1965 a 1974, cuando los latinos en América se organizaron en movimientos políticos radicales de protesta como los boinas marrones y tomaron parte en los movimientos de protesta más amplios del movimiento de derechos civiles y el movimiento contra la guerra de Vietnam, menos preocupados por la integración en el proceso político y aparentando ser respetables para la población anglo-mayoritaria, ayudó a remodelar y determinar una cultura e identidad latinas. Distintivas dentro de los Estados Unidos, sus mayores legados son los fondos de defensa legal común estadounidense, los sindicatos laborales como el liderado por César Chávez y los grupos de activismo por el derecho al voto que nos lleva al el periodo de derechos de voto de 1975 a 1984. Al final de la era Nixon, la participación en movimientos radicales y revolucionarios entre los mexicano-estadounidenses disminuyó drásticamente, en cambio, una generación de jóvenes abogados latinos y activistas políticos comenzaron a utilizar las instituciones fundadas por radicales para vincular a más latinos al proceso político estadounidense, a través del registro de votantes, fondos de defensa legal, campañas políticas, cargos públicos, y adquiriendo poder institucional y electoral dentro de los Estados Unidos, un proceso que incrementó con las políticas antimigratorias de Nixon para proteger a los mexicanos de la deportación y discriminación. Estos esfuerzos fueron extremadamente exitosos y llevaron al periodo de la Tercera Fuerza de 1985 hasta este día. Las elecciones presidenciales del Senado y del Congreso de 1984, 1986, 1988 y 1990 son pasadas por alto, pero son increíblemente importantes en el desarrollo del actual marco político estadounidense durante las elecciones presidenciales. Reagan fue consistentemente reelecto como votantes democráticos, perdieron una parte de los votos de blancos angloparlantes, pero al mismo tiempo, el voto latino y afrodescendiente se mantuvo continuamente mordiendo esos avances, además, más y más senadores y miembros del Congreso latinos y afroamericanos comenzaron a ser elegidos a principios de la década de 1990, la minoría latina de los Estados Unidos se había establecido firmemente como una fuerza política importante con poder institucional y electoral dentro de los Estados Unidos. Hizo casi imposible ganar elecciones en estados como California, Texas, Nueva York, Nuevo México, Florida y Arizona sin atraer a los votantes latinos o una extensa campaña electoral. Los latinos se convirtieron en la tercera fuerza en la política electoral americana. Para el año 2000 y 2004, el presidente republicano, Jorge Butch, tuvo que lanzar su esfuerzo de elección y reelección con un llamamiento a los votantes latinos para tener éxito, el cual, incluye la última vez que un republicano ganó el voto popular. Los estándares de vida de los mexicanos estadounidenses comenzaron a elevarse, surgieron líderes políticos prominentes, Estados Unidos se convirtió cada vez más en un lugar donde los ciudadanos de ascendencia mexicana podían construir una vida, una comunidad y prosperar. El banquero de inversionistas de California, Dan Peña, fue uno de los primeros empresarios mexicanos estadounidenses adinerados que surgió de este desarrollo socioeconómico, pero, la historia de Dan Peña, así como las historias de otros éxitosos y ricos mexicano-americanos, sean actores de Hollywood, empresarios, innovadores, influencers, u otros mexicanos americanos de clase media, sean, abogados, científicos, doctores, ingenieros, pequeños dueños de negocios, y más, nos cuentan una historia diferente. Hay 100 mil México-americanos ricos en los Estados Unidos con un ingreso anual de más de 50 mil dólares, esto quiere decir que hay más mexicano-americanos ricos que mexicanos en México-ricos. Si vivieras en Nogales, Sonora, de 1950 al año 2000, podrías ver a Nogales, Arizona y darte cuenta de un proceso gradual en el cual el nivel de vida y la riqueza promedio de los mexicanos-estadounidenses aumentaron, mientras que los mexicanos se empobrecían. La mejora del nivel de vida de México-americanos coincidió con el deterioro de las condiciones de vida mexicanas entre 1950 y 1952, el Estado mexicano había suprimido con policía a las huelgas de los taxistas de la ciudad. Protestas de estudiantes y las protestas de los pueblos indígenas contra la cleptocracia del Estado mexicano, donde una vez se utilizó al ejército como herramienta de represión, una fuerza policial cada vez más corrupta, era ahora utilizado para tomar medidas drásticas contra quienes protestaban contra el Estado o los intereses económicos de un grupo cada vez más pequeño de mexicanos ricos bien conectados dentro del sistema de partido único. El PRI ganó el 98% de todas las elecciones mayores entre 1940 y 1980. Ganó todas las elecciones gubernamentales después de la guerra hasta 1990. Uno de los ejemplos más descarados de cuan autoritario y corrupto era el PRI fue cuando el doctor Salvador Nava se postuló para el cargo de gobernador en San Luis Potosí en 1958. Sus campañas electorales se vieron empañadas por la violencia y los agitadores el PRI falsificó los resultados de las elecciones y envió al ejército mexicano a golpear a los estudiantes que habían protestado por esos resultados. Se produjo una huelga general que obligó al PRI a reconocer los resultados de la elección es real pero cuando Nava se postuló para gobernador en 1961 el PRI reprimió duramente a cientos de simpatizantes y activistas de campaña terminaron en la cárcel acusados de delitos dudosos con pruebas dudosas bajo dudosas circunstancias. Nava fue arrestado y torturado por la policía y al final los resultados de las elecciones simplemente se falsificaron nuevamente. En todo el mundo muchos elogiaron a México como la única democracia funcional de América Latina pero al menos en 1954 la República Revolucionaria mexicana era en el mejor de los casos una democracia falsa eran miembros del PRI que se convirtieron en gobernadores de estados los jefes de policía e industriales y esos miembros del PRI empezaron a parecerse mucho a los caudillos que ellos mismos decían haber reemplazado. Si querías hacer negocios privados y obtener concesiones para tal tenías que sobornar al jefe del PRI local por el privilegio si eras un empresario muy rico tenías que buscar la amistad y alianza de poderosos miembros del PRI para asegurar esos intereses a través del soborno. Se abrieron sectores de la industria estatal y fábricas en algunas partes del país no porque fueran económicamente viables de alguna manera sino porque se acordó construirlas en cierto lugar a través de algún acuerdo oscuro entre un empresario o el gobierno federal o el gobernador local para asegurar alianzas y favores entre ellos una élite económica política inaccesible. La influencia extranjera comenzó a incrementar otra vez en la economía mexicana aunque la ley exigía que 51% de cualquier negocio en México tenía que ser propiedad de mexicanos se crearon numerosas lagunas legales para evitar esto de modo que el capital estadounidense pudiera traer industria a México. El PRI nunca pudo imaginar o proporcionar estructuras que le dieran a los mexicanos comunes la capacidad de hacer negocios incluso los auges económicos de los años 40 50 y 60 se llevaron a cabo en gran parte en las espaldas de los trabajadores migrantes mexicanos en los Estados Unidos y el capital estadounidense que trajeron consigo a México a través de sus salarios pero el PRI en lugar de reformar lo que habría significado disminuir su poder y dar los mexicanos promedio más poder y la capacidad de hacer negocios el PRI simplemente respaldó el aumento a la inversión estadounidense en México con la esperanza de que los estadounidenses desarrollaran industrializaran y modernizaran México sin embargo no sucedió independientemente de los salarios que la creciente presencia estadounidense pagó a los trabajadores promedio mexicanos estos no fueron capaces de utilizar su capital en sus propios negocios ya que mucho de este se perdió en un estado cada vez más corrupto si tuvieras una idea una innovación o una educación que te hubiera permitido abrir un negocio hacer eso era increíblemente difícil tenías que atravesar la enorme burocracia que había creado el PRI al final se volvió más fácil y en consecuencia la costumbre de encontrar los amigos adecuados o sobornar para entrar en el negocio o simplemente irse a los Estados Unidos lo que en consecuencia sofocó la innovación la modernización económica y el poder económico y el capital concentrados aún más dentro de una elite cada vez más pequeña aún peor los carteles que controlaban el creciente comercio de drogas ilegales hicieron tratos oscuros con el ministro de interior para mantener el comercio de drogas en funcionamiento los grupos delictivos organizados comenzaron a tomar el control de muchas partes del país de difícil acceso y gran parte del norte a través de raquetas de protección sofocaron a la mayoría de los locales de participar en las actividades económicas y dominaron mucha de la sociedad local el gobierno mexicano dijo que estaba luchando una guerra contra las drogas desde 1970 pero en realidad hasta el año 2000 solo estaba pretendiendo luchar contra los carteles de la droga en realidad algunos de los funcionarios gubernamentales de más alto rango hasta el ministerio del interior tenían acuerdos con los diversos carteles de la droga que les permitían hacer negocios y tomar el control de partes del país a cambio de una tarifa para el ministerio esto sería catastrófico para México el PRI había cedido soberanía de partes del país al crimen organizado a cambio de dinero comenzando en 1950 y México aún está luchando por recuperar el control sobre estas regiones hasta este día por mucho que el nuevo PRI haya estado profesando progreso y justicia social a través de sus reformas y apariencia en su núcleo las instituciones del estado permanecieron obsoletas rotas y favorables para el establecimiento de una oligarquía corrupta el estado intentó blandir una imagen de progreso a través de eventos masivos como albergar los Juegos Olímpicos y dos copas mundiales pero uno solo tenía que observar un poco debajo del brillo para observar el verdadero monstruo cuando atletas afroamericanos protestaron por la segregación gracias en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México el estado del PRI usó una ley que permitió la deportación de extranjeros para garantizar la estabilidad demográfica para deportarlos rápidamente a los Estados Unidos la copa mundial de México se vio empañada por las protestas de la clase trabajadora mexicana contra los enormes costos fueron brutalmente reprimidos por el estado y en este tiempo ocurrió el asesinato de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas a las industrias no les fue mejor al igual que los oligarcas anteriores habían asegurado sus intereses en sus sectores de minería y plantaciones los ejecutivos del PRI que vinieron a dirigir las empresas petroleras y mineras nacionales conspiraron con el gobierno central para mantener el control el poder y beneficiarse de sus instituciones las nuevas granjas cooperativas llamadas ejidos fueron excelentes para aquellos que trabajaban en ellas sembrando maíz para principalmente mercados domésticos recibir un trabajo tal significaba seguridad generacional e ingresos sin embargo se limitaron a las granjas en los mercados de México donde debido al hecho de que estaban aisladas de los mercados globales más amplios se volvieron cada vez menos competitivas los agricultores no innovaron no trataron de mejorar sus sistemas de trabajo encontraron el estándar por el cual trabajar y suministrar el mercado nacional y atenerse a él esto hizo a estas granjas extremadamente vulnerables dentro de los puestos ejecutivos de las industrias estatales y a menudo incluso otros trabajos no se repartían en base a las habilidades y los logros sino sobre la base de quienes eran sus amigos la familia y sus conexiones aunque algunos servicios funcionaron mejor que otros a pesar de que las estructuras estatales permanecieron rotas el Instituto Mexicano de Seguridad Social establecido en 1959 ha estado plagado de muchos escándalos de corrupción pero es la razón por la cual cuando cruzas la frontera de un Nogales a otro la atención médica en Nogales mexicanos es mejor que la atención médica de Estados Unidos sin embargo la razón por la que nada más funciona en Nogales como debería es el estado mexicano que el PRI creó ese estado fue poderoso en sus instituciones pero construido para limitar ese poder en manos del PRI fomentó la corrupción la malversación y la negligencia un neviatán falso que cada vez más comenzó a perder el control con las décadas gobernadores corruptos jefes de policía corruptos y carteles cada vez más quitaron el control al estado en varias partes del país y fueron permitidos hacer eso bajo el escudo protector del PRI México nuevamente se convirtió en el tipo de estado donde el gobernador de un estado tenía un hermano que se convirtió en el jefe de policía del estado su tío dirigía el complejo minero del estado y su yerno se convirtió en el jefe del ejido a pesar de que ese yerno no supiera nada de agricultura el PRI era todo menos un partido democrático y más como una campaña de relaciones públicas que logró crear con éxito una ilusión de democracia separación de poderes libertades individuales podía ser de derecha podía ser de izquierda podía ser populista podía ser elitista podía ser lo que necesite para presentarse ante el público mexicano y el mundo en general se convirtió en el partido político de México el partido de todas las políticas y por lo tanto de ninguna política durante la década de 1950 se calificó a sí mismo como un partido socialista luego al final de los 50 como el partido de los negocios en los años 60 como el partido del pueblo en los años 70 como el partido anticorrupción en los años 80 como el partido neoliberal del libre mercado se presentaba a sí mismo como todo a la vez como un completo fraude de políticas contradictorias en una campaña masiva de relaciones públicas destinada a ocultar cuan egoísta e incompetente era una guarda de burócratas corruptos un estado con un espacio muy limitado para los ciudadanos para participar políticamente o cambiar algo que se enfrascó en una brutal masacre de manifestantes y represión violenta de comunidades nativas americanas un lugar donde los periodistas vivían en peligro y donde oficiales corruptos y mafiosos actuaban en completa impunidad y aún así el estado del PRI se mantuvo altamente aceptado y alabado alrededor del mundo como un supuesto faro de democracia para América Latina entonces la fachada se derrumbó con la tendencia de mercados globales y libres cada vez más abiertos que crecían internacionalmente durante la década de 1980 el PRI se subió a la tendencia para presentarse cada vez más como el partido de los mercados comerciales y globales en México el problema es sin embargo que el PRI era todo excepto eso era un partido construido alrededor de asegurar los bienes de unos pocos electos a costa de la exclusión de las masas de la participación económica y política sería el PRI el que llevaría a México a esa era global moderna a través del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Canadá y México y porque era el PRI con sus defectos y problemas México se unió a la economía global con esos problemas y defectos Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo solía ser el más rico y ahora sigue siendo el hombre más rico de México y América Latina pero como llegó ahí Jeff Bezos y Bill Gates están entre los hombres más ricos de América obtuvieron su riqueza innovando y vendiendo algo como como un medio de comprar productos fácilmente a través de un servicio en línea y un sistema operativo de computadora tan desagradable como los súper ricos pueden ser para algunos la verdad del asunto y la conclusión es que los Estados Unidos proporcionan un campo de juego nivelado y una estructura económica donde cualquiera que tenga una innovación con suficiente potencial pueden explotar plenamente el potencial de esa innovación para su propio beneficio financiero las leyes de patentes regulaciones antimonopolio proporciona los medios para construir y prosperar en la industria privada en contraste Carlos Slim no inventó nada hizo su fortuna cuando el PRI rebautizado como un partido de libre mercado comenzó a privatizar las industrias nacionales de México cuando el PRI llevó a cabo sus privatizaciones no puso a las industrias nacionales en venta al público pero vendió las acciones mayoritariamente con pinches amigos ladrones políticos y ejecutivos cercanos al gobierno en tratos clandestinos a veces los mismos ejecutivos que habían manejado estas empresas nacionales como servidores públicos terminaron adueñándose de estas de forma privada en muchos casos los medios y formas en las que empresas públicas se volvieron privadas es dudoso en el mejor de los casos Carlos Slim compró la mayoría de las acciones de las telecomunicaciones mexicana pero el trato que hizo para obtener esas acciones es curioso por decirlo menos no compró la acciones con ningún capital hizo un trato extraño en el que terminó siendo dueño de la mayoría de las acciones y en esa medida las redes de telecomunicaciones de México mientras que las ganancias obtenidas por las acciones pagarían gradualmente a lo largo de los años el precio de venta original de las acciones mientras la empresa crecía en valor solo se puede imaginar los juegos sucios que hicieron posible este convenio en primer lugar una transacción que en los Estados Unidos casi con certeza sería considerada ilegal pero así es como Carlos Slim terminó siendo dueño de la empresa mexicana de telecomunicaciones que expandió hasta convertirse en un monopolio total sobre los proveedores de telefonía en México cuando el internet irrumpió en el escenario trasladó negocios a América Central y monopolizó los proveedores de telefonía e internet y ahora mismo allí se está expandiendo por toda América Latina intentando ser el único proveedor de telefonía de todo un continente y una esfera lingüística cultural del planeta que abarca 650 millones de personas en 20 países se las arregló para cerrar las investigaciones sobre sus tratos invocando el recurso de amparo viejas leyes que de alguna manera se habían incorporado a las leyes de la nueva república mexicana del PRI y al nuevo México de la economía globalizada control total sobre todo un sector de la economía como un monopolio protegido por la ley con estrechos vínculos y aliados en la elite gobernante de la nación casi como un magnate del azúcar de antaño del México porfirista solo que Carlos Slim es mucho más poderoso cuando intentó expandir su imperio en los Estados Unidos mediante tácticas similares con las que construyó su imperio latinoamericano violó varias leyes antimonopolio al hacerlo fue llevado a un tribunal estadounidense donde trató de invocar un amparo solo para descubrir que no existía tal cosa en los Estados Unidos y fue multado con 300 millones de dólares la forma en que uno hace negocio en los Estados Unidos simplemente no funciona en México y la forma en que uno hace negocios en México no funciona en los Estados Unidos la forma en que esto fue posible fue a través del PRI en lugar de abrir la economía mexicana a través del acuerdo del tratado de libre comercio muchos dentro de la elite política y económica de México vieron el TLC como una oportunidad para una enorme entrada de dinero en efectivo abrieron México a los negocios internacionales pero no abrieron la economía para los mexicanos comunes sino que la dividieron como botín entre ellos mismos la economía la estructura socioeconómica de la España colonial que había evolucionado para adaptarse a una oligarquía mexicana independiente luego se adaptaría nuevamente para encajar y ser parte de un Estado mexicano industrializado y luego evolucionó nuevamente para adaptarse a ser parte de la República Mexicana Socialista evolucionó una vez más para adaptarse a formar parte de una moderna economía globalizada neoliberal las consecuencias para los mexicanos comunes fueron desastrosas. Las primeras cosas que suceden con la apertura del Tratado de Libre Comercio fue que la agricultura americana que a lo largo del siglo pasado se había modernizado y mecanizado en una gran escala, el complejo industrial americano inundó a México con productos baratos, lo que provocó la bancarrota de los pequeños agricultores y las granjas colectivas cooperativas agrícolas. Los agricultores mexicanos, ahora redundantes, a cambio, inundaron la frontera para trabajar en cualquier cosa que pudieran en los Estados Unidos. Podrás darte cuenta de que el Nogales mexicano nunca tuvo una oportunidad de que siglos de negligencia y corrupción han conducido a este estado actual, pero es importante recordar que no tenía que ser así, la apertura de los mercados globales en todo el mundo a principios de la década de 1990 creó clases medias y se creó riqueza. Creó industria, educación e innovación en muchos lugares en el mundo, pero en particular en los países europeos postsoviéticos, así que porque funcionó en Europa y no en México, donde puede ver por qué es observando el mayor perdedor de la expansión del mercado europeo, Hungría. La pista es que Hungría es el estado más corrupto y cleptocrático de los países europeos, en México las industrias existentes fueron divididas entre los oligarcas, en lugar de crear nuevas industrias, no hubo innovación y capital o seguridad para la creación de nuevas industrias por parte de los empresarios, lo que no creó nuevos empleos. La competencia americana arruinó sectores de la economía mexicana, resultando en más desempleo. Cualquier inversión americana que llegaba al sur, tendía a hundirse dentro de los bolsillos de las élites que habían dividido la economía mexicana entre ellos, o solo desapareció en un pantano de corrupción y mala administración, en vez de crear habilidades y experiencias e innovación, por el cual una economía pudiera ser construida. Aquellos que ganaron habilidades y educación por lo general empacaban y migraban al otro lado de la frontera, porque ellos vieron que no había oportunidad de vivir o lucrar de sus habilidades y educación en México. En Hungría, cualquier inversión europea desaparecía en los bolsillos de corruptos y cleptocráticos políticos, o dentro de sus proyectos de vanidad inútiles, como enormes estadios, y si tú eres un espectador europeo, probablemente te darás cuenta de que cada vez más doctores, enfermeros, científicos e ingenieros húngaros trabajando a través de Europa, quienes llegaron después de encontrar que no había futuro en Hungría para ellos, incluso con sus habilidades y educación. Durante los años 1990, la creciente productividad y entrada de capital era visto como una señal de crecimiento y cada vez más riqueza, pero en México al final, solo logró ser un gran ejemplo otra vez de cómo el producto interno bruto de un país puede crecer sin que el país llegue a ser más rico, y es que esa riqueza se acumula alrededor de un círculo singular de personas que no tienen interés en crear el tipo de instituciones que ayudarían al amplio público mexicano a acumular capital, o crear capital. Una pequeña élite empresarial y política que había monopolizado el capital y la industria, para que quienes tenía sentido abrirse a Estados Unidos y obtener dinero estadounidense, pero que, obstinadamente se negaban a abrir México a mexicanos para que tuvieran la oportunidad de prosperar, ya que eso convertiría a mexicanos ordinarios en competidores y desafíos a su poder y riqueza. Las instituciones económicas y políticas de México estaban atascadas en el siglo pasado, y de ninguna forma o manera era capaz de competir o incluso solo ser parte de un libre mercado con los Estados Unidos o Canadá, aún así, en un movimiento rápido motivado por un conjunto de idealismos y codicia. Un grupo de personas ignoró esas señales e introdujo a México al Tratado de Libre Comercio, empobreciendo a los mexicanos promedio, y ahora vivimos con las consecuencias. Cuatro años antes del Tratado de Libre Comercio, el cambio de década había sido un año enorme de optimismo, el siglo de la tiranía pareció acabar, el comunismo se derrumbó sobre sí mismo en Europa del Este, y las últimas dictaduras fascistas de América Latina se desmoronaron, algunos proclamaron que el fin de la historia finalmente había llegado. En México, muchas veces descrito como un faro de luz y democracia para América Latina, una conferencia fue hecha, fueron invitados muchos intelectuales del mundo para discutir lo que parecía ser un brillante y libre futuro para América Latina. México, un país algunas veces alabado como el líder de América Latina en democracia, fue deliberadamente escogido para hospedar esta conferencia por esta razón. Entre muchos de los invitados estaba el novelista peruano Mario Vargas Llosa, quien tomó el podio, habló y causó un escándalo. Espero que no parezca incomodo lo que voy a decir, pero lo que tengo que decir es que, yo no creo que México pueda ser separado de la tradición de dictaduras latinoamericanas, yo creo que México cuya actual democratización soy de los primeros en recibir como todos aquellos que creemos en la democracia, con matices, cabe firmemente dentro de esta tradición con un factor de compromiso. México es la dictadura perfecta, la dictadura perfecta no es el comunismo, la dictadura perfecta no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, la dictadura perfecta es México, porque es la dictadura disfrazada, tiene uno de los factores clave de una dictadura, que es la permanencia, no de un hombre, pero de un partido, y ese partido no cambia. Yo no creo que en toda América Latina haya habido un sistema dictatorial tan eficiente reclutando a la comunidad intelectual y sobornándola de una manera tan sutil, es una dictadura generosa, la cual muchos a lo largo de América Latina intentaron copiar, la dictadura mexicana es lo que cada dictadura latinoamericana que puedo recordar ha intentado ser, el PRI. Casi reflejando las palabras escritas por Daniel Cosío Villegas medio siglo antes, este, ahora olvidado discurso, causó una considerable controversia, intelectuales líderes tales como el novelista Gabriel García Márquez, había adoptado México y al PRI no como perfectos, pero como algo que América Latina debía intentar copiar para un futuro mejor y más brillante. Al final, Mario Vargas Llosa demostró estar completamente en lo correcto, las grietas del PRI comenzaron a mostrarse, en 1985, un terremoto masivo destruyó muchas partes de la Ciudad de México, y el gobierno del PRI falló completamente en proveer ayuda a aquellos en necesidad. Todos los granjeros de los ejidos en bancarrota, todo el desempleo, el aumento de la inestabilidad, el cual las élites del PRI ni siquiera se habían molestado en ocultar su corrupción, en un punto, simplemente fue suficiente. En 1988, las elecciones presidenciales en México fueron tan obviamente fraudulentas que ya no podía ser escondido, y con el Tratado de Libre Comercio, todo empeoró. Todo de lo que hemos hablado, los tratos sucios, la corrupción, la represión estatal y la violencia, todo, eventualmente llegó a la luz en el año 2000, es el año en que muchos historiadores consideran que la primera elección justa y honesta en la historia mexicana, el PRI perdió la presidencia por primera vez, terminando con 80 años de mandato del PRI, con nuevos líderes en el poder, fue por primera vez expuesto al público como estaba depodrido hasta el núcleo, y, el resultado fue un caos. Mucha de la corrupción fue expuesta, incluso, peor, fue revelado al público que el PRI tenía un trato secreto con los carteles de la droga y que sólo había pretendido luchar contra ellos. Con el nuevo gobierno, que no negociaba con carteles de droga mexicano, se embarcó en una barbárica y brutal confrontación entre el Estado y los carteles de la droga. Un casi total colapso de casi todas las instituciones del Estado, en particular, en las regiones donde el PRI tenía tratos con los carteles. Trituró lo que quedaba de cualquier confianza que el público mexicano alguna vez tuvo en las instituciones estatales. Un colapso de la cohesión económica y estatal, y, lo que separa esto de los Estados Unidos, es la frontera. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hoy existen dos diferentes instituciones económicas completamente diferentes en los dos Nogales y entre los Estados Unidos y México. En general, y en general, una increíble disparidad económica. Esto se ilustra mejor observando la famosa gráfica mostrando la distribución de riqueza. Estas en política son frecuentemente usadas para mostrar ese 1% de la población que supuestamente gana el 90% de la riqueza americana. Pero, hay mucho más que una diferencia entre la riqueza y el ingreso cuando dividimos la población estadounidense en quintiles. Recibimos un quintil más alto con el 52% de la riqueza nacional, un quintil superior. Con el 23%, un quintil a la mitad con un 14% de la riqueza, y un segundo quintil al fondo con un 8% de la riqueza, y un quintil al fondo con solo el 3% de la riqueza. De notar es que el top 5% dentro del quintil más alto, el cual, es dueño del 23% de la riqueza. Lo que importa más en cualquier distribución estadística de riqueza, son los porcentajes más bajos, aquellos quienes tienen un ingreso debajo de 10 mil dólares o bajo 35 mil dólares, lo que deberíamos observar en vez de solo el porcentaje superior, es cuanto aumenta ese porcentaje inferior de la población y mastica los porcentajes medios. El porcentaje inferior es un número más importante que el porcentaje superior, un pequeño porcentaje superior, es un signo de desigualdad, pero Un porcentaje inferior grande y creciente, es un signo de una sociedad en colapso. En general, las estadísticas muestran que Estados Unidos es una sociedad muy desigual, con un problema de pobreza del que debería preocuparse más, pero sigue siendo una sociedad con una clase media, sin embargo, una sociedad con decremento de movilidad social ascendente, no obstante, esa movilidad social aún existe, y debe de ser protegida. Ahora, veamos la distribución de la riqueza mexicana, no hay siquiera un 1% de la población rico, es un 0.0003% rico, básicamente dos docenas de familias mexicanas tienen el 90% de la riqueza mexicana. Solo el imperio de Carlos Slim representa casi el 10% del PIB del México. Hay una clase con el 20% de ingresos altos, mientras, hay un enorme 40% de la población que vive en la pobreza, pero, este 42% son personas que el Estado mexicano define como moderadamente pobres, que quiere decir que ellos aún pueden pagar necesidades básicas, como agua potable, comida y refrigeración. Ellos serían considerados pobres para estándares estadounidenses, pero, para estándares mexicanos, ellos son definidos como un tipo de pobre de clase alta, porque el 6% de los mexicanos viven extrema pobreza, la cual es definida como una condición de vida bajo una constante inseguridad alimentaria, lo que significa que apenas pueden pagar para comer a diario. La frontera México-americana es un lugar con uno de los contrastes más crudos en el mundo. Es comparable a las fronteras entre Haití y la República Dominicana, Polonia y Bielorrusia, o Irak y Kuwait. En pocos lugares en el mundo encontrarás tales enormes diferencias en riqueza y estructura política, separada únicamente por una línea en la arena. ¿Qué es una frontera en primer lugar? Respondimos muchas preguntas en este video hasta ahora, mostramos cómo Nogales se convirtió en dos Nogales, y explicamos por qué uno está en una peor situación que el otro, detallamos el viaje que tomaron dos naciones para llegar al lugar en el que están, tan cercanos, pero a la vez tan distantes. Pero, de lo que no hemos hablado hasta ahora, es por qué Nogales no está mejorando para ser como Nogales, y qué se puede hacer para cambiar Nogales, para que sea más como Nogales. Para muchos estadounidenses, una prioridad en su discurso político es mantener a Nogales fuera del camino de Nogales, y por extensión el resto del país. Pero, ¿cómo aseguras una frontera? ¿Cómo mantienes una sociedad que reside en el otro lado de la frontera afuera? El primer muro que se construyó a lo largo de la frontera México-estadounidense fue el resultado de la Guerra de Vietnam. Durante esa guerra, los americanos usaron largos rectángulos de metal que podían ser puestos sobre hierbas para ser usadas como helipuertos temporales. Después de la guerra, no había más uso para ellos, así que Nixon y luego Reagan usaron esos rectángulos en la frontera mexicana, pero esos pedazos de metal no fueron construidos para eso, y empezaron a oxidarse, y, además fueron robados por mexicanos quienes los vendieron como fierro viejo. En serio, no es una broma, la seguridad fronteriza fuera de políticas partizanas de insultos, en conversaciones geopolíticas, son más una fuente de comedia involuntaria más que otra cosa. Los croatas, por ejemplo, en lo que ellos pensaron sería un movimiento inteligente, minaron su frontera con Serbia, sin embargo, cuando los ríos de las fronteras se desbordaron, se llevó esas minas hacia pueblos y ciudades croatas. Los estados del Golfo Árabe gastaron millones en una valla de metal con alambre de púas y sensores de movimiento a lo largo de la frontera saudí-iraquí, para mantener a los árabes pobres lejos, sin embargo, los árabes ricos parecen haber olvidado que ellos viven en un desierto, con dunas de arena cambiantes, esas dunas se pegan a las estructuras y, consecuentemente, entierran la valla valuada en millones de dólares. Si eres un espectador preguntándose lo que ocurrirá con los segmentos recientemente construidos de la frontera México-Americana, pues bien, solo necesitas esperar a que el precio del metal suba otra vez. Incluso está construida sobre un riel de metal, que se puede cortar con una torcha de mano y transportarlo a cualquier recicladora al sur de Nogales. Para los mexicanos, el muro de la frontera es solo metal gratis. Pero, ¿por qué estos fracasos tan ridículos siguen ocurriendo? ¿Por qué los estados siguen haciendo los mismos errores una y otra vez? Lo que pasa, es que pensamos en las fronteras de forma equivocada, principalmente, pensamos de forma militar, en términos militares, los Estados Unidos tienen unas fronteras buenas. Si invades por el este, estás forzado a cruzar el océano más grande del mundo, y la mejor base de apoyo está a seis horas de vuelo de los Estados Unidos, si invades por el oeste, encontrarás que tendrás que cruzar el segundo océano más grande del mundo sin suministros. Invade por el norte y tendrás que llevar el desafío logístico de cruzar los grandes lagos o ir a través del medio oeste donde los americanos simplemente pueden retroceder, quemar todo a su paso y esperar a que el invierno te congele. Si invades por el sur, tendrás que marchar por millas de desiertos con habitantes conocidos por ser hostiles a forasteros, solo para cruzar la montaña rocosas o quedarte atascado en el medio oeste y congelarte otra vez, o terminar en un pantano con habitantes conocidos por ser hostiles. En términos militares estos son fronteras muy buenas que protegen los núcleos industriales y de infraestructura, pero lo que hace a las fronteras buenas en términos militares, no siempre las convierte en buenas fronteras para control migratorio. Gran Bretaña tiene fronteras militares pésimas, principalmente con terreno favorable para una invasión, está muy cerca de otras naciones, por lo tanto, Gran Bretaña siempre ha tenido que estar por delante en los números y la tecnología, en su fuerza aérea, pero especialmente en su armada. Intimidan a todos aquellos que están construyendo una armada más grande y dominan los mares, aunque las fronteras de Gran Bretaña son militarmente excelentes para la invasión, Gran Bretaña puede realizar intervenciones militares fácilmente a través de las costas europeas y más allá, sin embargo, desde un punto de vista no militar, las fronteras de Gran Bretaña y las fronteras de todas las naciones insulares, son excelentes para limitar y controlar la inmigración técnicamente, las naciones insulares son capaces de controlar cualquier y toda la inmigración más que cualquier otro país con fronteras terrestres. La razón por la que a menudo pasamos por alto es nuevamente una vista distorsionada de inmigración, es decir, que se enmarca como si fuera una invasión, sin embargo, existen diferencias fundamentales entre un ejército invasor y una migración de personas. Un ejército invasor necesita un respaldo logístico de combustible, municiones, repuestos y otros suministros para construir una cadena de suministro tan larga y extendida a través de un pantano, del desierto o de terreno plano de varias millas de largo, es extraordinariamente difícil, al mismo tiempo que tiene que garantizar las condiciones de combate para las tropas invasoras. Construir todo eso no muy lejos de donde tú pretendes invadir y solo tener que cruzar océano no es tan difícil. Los migrantes, sin embargo, no necesitan planeación ni logística militar, los migrantes llegan en pequeños grupos familiares o individuales, ellos solo necesitan y solo tienen acceso a la logística de familias viajeras e individuos. Lo que podría ser un desafío para un ejército invasor, requiere únicamente la logística de provisiones y una bolsa para dormir para un grupo de migrantes. Después de sobrepasar ese desafío, el migrante simplemente se une a la sociedad, en vez de tener que forzar su orden a través de una ocupación. Esto es el por qué atravesar la Sierra Madre es mucho más sencillo para un grupo pequeño de migrantes que lo que sería para un ejército invasor, y el por qué cruzar el Canal Inglés es mucho más difícil para un grupo de migrantes que lo que sería para un ejército invasor. Un muro puede ser una buena forma de defenderte de un grupo de celtas del segundo siglo, pero un muro no funcionaría para mantener a los migrantes fuera, algo que el gobierno americano aprendió por el año 2000, y como el ex ministro de Seguridad Nacional Janet Napolitano dijo. Muéstrame un muro de 50 pies, y yo te muestro una escalera de 51 pies. Adicionalmente un muro a lo largo de la frontera es simplemente una imposibilidad legal y financiera, la frontera son 3.145 kilómetros o 2.000 millas de largo, eso es la longitud de la cortina de hierro comunista excluyendo la frontera finlandesa-soviética. El mantenimiento de la cortina de hierro central europea contribuyó a la bancarrota de los bloques comunistas, y a diferencia de Europa, la frontera mexicana no está sobre una zona amigable para la construcción, como tierras con pasto y planos como era en el muro de Berlín. Está entre montañas, desiertos, ríos, a veces millas lejos de cualquier asentamiento que pudiera ser un puesto de guardia. Ocasionalmente en terrenos donde ni siquiera donde se puede construir un muro físicamente, en los afloramientos escaparados de la meseta mexicana, y la Sierra Madre Occidental y también en las marismas del río Grande, que tanto México como Estados Unidos acordaron en 1970, como tierras protegidas ambientalmente, secar estas marismas y pantanos para construir un muro sería un desastre ecológico sin precedentes. En resumen, si los americanos escucharan a los geógrafos, no habría más demandas para construir un muro, ya que un muro es físicamente imposible de construir, por lo que pocas personas escuchan a los geógrafos. El muro es también una imposibilidad financiera, o por lo mínimo, una enorme estafa. No puedes construir un muro y esperar que los mexicanos no lo escalen, o sería más común robarla y venderla como fierro viejo. Tienes que vigilarla y tienes que contratar empleados gubernamentales de seguridad, con vehículos y el entrenamiento necesario, el respaldo legal necesario, y la construcción de infraestructura para vigilar tal gigantesco muro, sin mencionar, que el costo estimado del muro solo por construirlo son 40 billones de dólares. La administración Butch fue la primera en darse cuenta de esto. Se dio cuenta de que es la forma más eficaz de seguridad en la frontera era en cambio, arrestar a los inmigrantes después de que ellos cruzaran la frontera y llegaran a los pueblos a los que intentaban quedarse, la logística de únicamente buscar migrante mientras ellos intentaban unirse a la sociedad. La seguridad es más eficiente que todas las medidas de seguridad en la frontera que involucran muros y patrullas, y, desde el año 2000, ésta ha sido consecuentemente el método preferido de control migratorio. Sin embargo, hay un problema fundamental dentro de la idea de separación de fronteras, que nunca son clara, los límites entre lenguajes, culturas y grupos étnicos. Compara el mapa de una frontera con lenguaje y grupos étnicos y observarás que casi siempre se ve una superposición, y éste es mucho más visible aquí que en alguna otra parte. No puedes simplemente dibujar una línea y asumir que las culturas en ambos lados no se mezclarán. De forma profunda, es que la cultura hispana es parte de los Estados Unidos, hay poblaciones hispanas que ha estado en los Estados Unidos desde los años 1500, la cultura de los norteños ha estado por mucho, mucho tiempo. La población migrante mexicana es también muy variada significativamente en cultura. Aquellos que llegaron en los años 1940 y 1960 son mexicanos norteños quienes ellos mismos colonizaron y se convirtieron en parte de la cultura norteña en los Estados Unidos. Mientras que los migrantes mexicanos quienes llegaron en los años 1992 mil, son a veces mexicanos del sur que colonizaron centros urbanos tales como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, y formaron una nueva cultura hispano-méxico-americana, la cual es muy diferente de la cultura urbana puertorriqueña en Nueva York o la cultura urbana cubana en Miami. Políticamente las poblaciones mexicano-estadounidenses también lo hacen, ya no forman una entidad unificada, las poblaciones urbanas tienden a votar por los demócratas, mientras que los norteños tienden a votar a los republicanos, pero como probablemente se habrá dado cuenta a lo largo de la última hora de este video. No puedes simplemente separar la cultura estadounidense y la mexicana, las dos evolucionaron por separado, pero aún así lo hicieron juntos, aunque a muchos no les guste, uno no puede estar separado del otro, no pueden ignorar el hecho de que ellos aún están unidos juntos, como lo dijimos antes, pueden ser distantes en algunas cosas, pero aún así están demasiado cerca. La suposición de que existe una clara línea cultural es errónea, y, hasta ahora, ni siquiera hemos mencionado el hecho que un muro cortaría justo a través de los Tejano, quienes ya hicieron claro que se opondrían al muro en su tierra soberana. En términos económicos, la imposibilidad de esto se ve aún más claro, cuando ves a la zona económica compartida, una de las principales razones del por qué la idea de una frontera estrictamente controlada es tan ridícula. Únicamente en el estado de Texas encontrarás muchas plantas de manufactura de autos, que políticos texanos dirán que están ahí porque Texas es muy abierto a los negocios, eso es verdad, pero no porque Texas sea particularmente bueno en eso, sino, por la frontera con México. La llamada región, Texas-México, supercluster automotivo, se alarga desde el norte de el norte de Texas hasta San Luis Potosí, y es una de las zonas económicas cooperativas más grandes del mundo. Establecido en 2008, incluye 27 plantas manufactureras, 230 proveedores, 15 edificios de investigación, 21 aeropuertos, 19 puertos, 5 ferrocarriles, muchas corporaciones internacionales de 7 países, atravesando un estado americano y 4 estados mexicanos, y en total da empleo a 17 millones de personas. Esta es una de las más desarrolladas y funcionales zonas económicas en el mundo y, está muy balanceada hacia un lugar donde funciona. La producción de equipo pesado, partes de equipo pesado y partes de automóviles, sucede casi por completo en México, de donde son enviadas a Texas para su ensamblaje en para vehículos comerciales y militares. Hay interdependencia que va a ambos lados, hay alrededor de 5 millones de empleos en la economía de Estados Unidos que dependen del comercio con México, el valor total de esto para los Estados Unidos es de 548.7 billones de dólares, con Texas, California, Michigan e Illinois, obteniendo la parte más grande del pastel. Pero la mayoría de las ganancias son compartidas con todos los estados, no importando si son estados rojos, estados azules o estados disputados, estado norteños, estado sureño, de en medio o del oeste. El estado menos dependiente es Hawái, con solo 11 millones valuados y con solo 24 mil trabajados dependientes de comercio con México. Lo que los Estados Unidos exporta a México es diverso y va desde químicos de Oklahoma, manzans de Washington, pollo de Mississippi, propano líquido de Wyoming, soya de Minnesota, cerdo de Virginia, partes de computadoras de Massachusetts, llantas de Carolina del Sur, madera de Montana y papas de Oregon. El portafolio de lo que los Estados Unidos exporta a México es 30% máquinas y partes de máquinas, 8% químicos, 16% petróleo y materias primas, 10% vehículos y partes de vehículos, 8% metales, 9% plásticos y polímeros, 2% productos agrícolas. Y en general muy equilibrado y distribuido uniformemente en los diversos sectores de la economía estadounidense, en Estados Unidos las exportaciones representan el 16% de las exportaciones totales, comparemos esto con las exportaciones. Mexicanas a los Estados Unidos Las exportaciones mexicanas tienen un valor total de 340 mil millones, un poco más de la mitad del valor de las exportaciones estadounidense a México, sin embargo, representan la mayoría de 77% de las exportaciones de México, 82% si agregamos al sombrero de Estados Unidos. La gran mayoría de esas exportaciones son partes de máquinas valuadas en 136 mil millones a 40% de las exportaciones, y partes de vehículos de a 95 mil millones al 28% de las exportaciones. El primer sector especializado en exportar en grandes números son dispositivos médicos que solo hacen el 5% de las exportaciones, y la agricultura mexicana exporta el 3.5%, el cual sin embargo, hace el 605 de México total de exportaciones, 33% es cerveza, 13% son licores, 11% son bienes cocinados, 6% jugos y refrescos con azúcar. Mientras México mismo importa vegetales, de los Estados Unidos, significa que migrantes granjeros literalmente cruzan la frontera para ganar dinero trabajando en plantaciones, para luego regresar a México y gastar el dinero que ganaron cosechando esos vegetales. Es muy difícil saber cuántos trabajos dependen de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, pero el número debe de estar en las decenas de millones. Una tabla comparando el porcentaje de cambios en trabajadores mexicanos profesionales educados, entre 1992 y 2010, muestran que aunque los niveles educativos han crecido entre los profesionales, no han crecido sustancialmente, y la mayoría solo el 14% al 15%. Esto quiere decir que a pesar de la apertura del comercio entre los dos países, el principal beneficiado de los dos sigue siendo los Estados Unidos, pero uno de los números más cruciales de todo esto, es que 350 millones que es el número. De personas que cruzan legalmente la frontera, sí, legales, con visas de trabajo o turistas, es la frontera más cruzada en la historia humana, lo cual lleva a subrayar incluso lo S medios de regular y limitar el flujo de personas, dinero y bienes, es extremadamente limitado, estas son fuerzas del mercado que tienen un valor total de un billón de dólares. Como un mercado particular muestra, es a veces completamente imposible controlar las simples leyes de la oferta y demanda, muchas medidas de limitación terminan siendo contraproducentes, custodiar la frontera más fuertemente irónicamente tuvo el efecto de tener más residentes ilegales dentro de los Estados Unidos, esto es, porque, en particular, trabajadores de la construcción y agricultores frecuentemente se quedan más tiempo de lo que intentan, indica su visa de trabajo, esto es meramente una parte inherente del proceso de trabajo, las temporadas de cosecha al igual que los planes de construcción con frecuencia se extienden por periodos de, tiempo que más largos de lo esperado o anticipado, un jefe de la construcción o un granjero puede decirle a los trabajadores que se quede por semanas adicionales, o incluso meses, quienes consecuentemente incumplen con su visado, esto significa, sin embargo, que ya que residen en los Estados Unidos de forma ilegal, ahora es más difícil volver a México, ya que no pueden cruzar la frontera de nuevo sin ser registrados o arrestados como ilegales, y por lo tanto, les cancelan sus futuros prospectos, de un futuro regreso legal, consecuentemente, cuando la frontera es estrictamente custodiada, los trabajadores migrantes dentro de los Estados Unidos, simplemente eligen quedarse, para ganar más dinero, bajo el riesgo de ser legalmente expulsados por regresar, estas leyes de inmigración han creado fenómenos sociales raros dentro de los Estados Unidos, tal como el decremento de asaltos a tiendas de licores, y te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con la mano de obra inmigrante mexicana? Bueno, tiene que ver con regulaciones financieras, y, algo llamado, números oscuros, alguien denominado ilegal en los Estados Unidos, no puede abrir una cuenta de banco en los Estados Unidos, o, de alguna otra manera, transferir dinero, de regreso a los Estados Unidos, el resultado de esto es que trabajadores inmigrantes, especialmente aquellos sin visa, por lo general, se aferran a sus ahorros en efectivo, un trabajador inmigrante, puede tener hasta 10 mil dólares en efectivo, por 6 meses de trabajo en los Estados Unidos, y luego de un punto, los criminales en Estados Unidos, se dieron cuenta de que si roban a un inmigrante, pueden obtener más dinero, que robando una tienda de licores, por mucho menos riesgo, el migrante no tiene los medios legales para, defenderse, y el migrante no puede llamarle a la policía, ya que se arriesga a ser deportado, un número oscuro es cuando el número real en una estadística, se espera sea más grande que el oficialmente declarado, un ejemplo conocido de un número oscuro es, la violencia doméstica, donde los números oficiales son más altos que los incidentes verdaderos, ya que muchos incidentes no son reportados, en el específico caso de robos acometidos contra trabajadores migrantes, es posible que esto suceda, debido a lo que se llama un vacío legal, tal ambiente no es el guarro, el cual Oves describió en el Leviatán, es cuando dentro de un estado funcional, con un sistema legal a través de negligencia política e incertidumbre legal, espacios y ambientes son creados en los que las leyes no se aplican, o no pueden ser obedecidas, un trabajador migrante designado como ilegal por ley, cae dentro de ese vacío legal, siendo incapaz de acceder a cualquier protección legal o derechos, la ley crea comunidades las cuales por su propia existencia están fuera de la ley, y por horrible que suene esto, esto es un status quo sostenible, nunca encontrarás dueños de negocios que contraten trabajo migrante mexicano que enfrenten consecuencias legales por hacerlo, el estado Texas podrá tener políticos que se ocupan de la retórica laboral anti inmigrante en voz alta, pero esos mismos políticos abiertamente promocionarían el estado mismo como un lugar para dueños de negocios con folletos que detallan la estructura económica construida en la cercanía y acceso a trabajadores baratos, en términos socioculturales y políticos, el muro es un símbolo de la viciosa división de políticas partizanas dentro de los Estados Unidos, más que lo que separa a Estados Unidos de México. No hay acuerdo dentro de los Estados Unidos sobre cómo enfrentar un problema existente, hay un acuerdo en el hecho de que hay un problema. Los Estados Unidos tiene la mayor acumulación de riqueza en la historia humana, tiene frontera con un país empobrecido con estado semifallido, y a lo largo de este último siglo esto ha creado un status quo en el que la mano de obra y los materiales básicos cruzan la frontera a cambio de bienes de consumo, de alguna forma, la verdad del asunto es que este status quo, de muchas formas y maneras existió desde el imperio español, las instituciones económicas mexicanas fueron construidas alrededor de el enriquecimiento de una pequeña élite a través de enviar sus recursos al extranjero y negando el desarrollo doméstico al igual que limitar las libertades políticas del público mexicano. Y cuál sea la dirección de a veces este vicioso debate político dentro de los Estados Unidos, pueda ser por una frontera cerrada con leyes de anti-inmigración estrictas o una frontera más abierta con rutas fáciles hacia la ciudadanía, ninguno se enfrenta a la causa principal del problema. Los remanentes y legado de unas falladas instituciones económicas y políticas en México mismo, la verdad preocupante es que las políticas de Estados Unidos hacia México por ambas partes han sido políticas que promoverían una continuación de status quo. Una frontera cerrada más estricta simplemente no detendría las fuerzas de mercado creadas por la desigualdad de riqueza, los mexicanos seguirán llegando mientras ellos sigan siendo pobres y mientras ellos no vean futuro en México y mientras su estado se mantenga disfuncional, ningún amuro fronterizo cambiará eso. Y si no cambiamos la causa de la desigualdad de la riqueza entre México y los Estados Unidos, una política de inmigración abierta hará que continuamente se drene a los trabajadores más valiosos fuera de México, principalmente su gente, sin cambiar el por qué los mexicanos abandonan México en primer lugar, básicamente convirtiendo a los Estados Unidos en una entidad parasítica, lucrando con la miseria de México. Vamos a otro continente para un ejemplo de cómo las fronteras pueden ser administradas de forma diferente. La parte sur de la frontera entre Suecia y Finlandia está formado por el río Torn. A su punta más al sur, donde el río fluye hacia el Báltico, está la ciudad finlandesa de Torn y la ciudad sueca de Aparranda. Aparranda era sólo un pueblo de pescadores hace 200 años y justo cruzando el río, en Finlandia, estaba Torn, la cual ya era una ciudad en ese tiempo. Suecia, que en aquel tiempo mandaba sobre Finlandia, decidió unirse a las guerras napoleónicas contra Rusia y perdió. Como consecuencia, tuvieron que darle Finlandia a Rusia y con eso, la ciudad de Torn. Suecia, sin embargo, quería una ciudad grande cerca del río que diera al mar Báltico, así que, consecuentemente, decidió construir la ciudad de Aparranda. Hoy día estas dos ciudades son gemelas, separadas sólo por un río que casualmente es la frontera. Como en todas las fronteras, hay una superposición cultural. En Finlandia, al norte, está poblado por una minoría sueca y muchas regiones son bilingües. En Suecia, el norte tiene una minoría finlandesa y las regiones son bilingües. Las administraciones de Torn y Aparranda están conscientes de esto y, por lo tanto, decidieron comprometerse a una gobernanza cooperativa única. En ambas ciudades la lengua de administración, cultura y comercio son bilingües, en sueco y finlandés, pero también comparten los costos de la infraestructura y servicios, tales como baños públicos, sistemas de drenaje, escuelas, sistema de agua potable, sistema de limpieza público, de emergencias y ambulancias, e información turística en común. Incluso comparten dos logos comunes y nombres, Tornia-Aparranda y Aparranda-Tornia. Esta cooperación y compartición de servicios les ahorra a ambas ciudades mucho trabajo y dinero para ser invertido en cosas más útiles. Entonces, ¿por qué Nogales no trabaja con Nogales? ¿Por qué no existe cooperación? Técnicamente hablando, esto se hace dentro de los Estados Unidos, con el área urbana de Minneapolis y San Pablo, a lo largo de Minnesota y Wisconsin. A lo largo de la frontera americana con Canadá encontrarás numerosos casos de ejemplo de cooperación internacional, principalmente hecho por pueblos alejados desconsiderados por las entidades federales, particularmente, entre la frontera entre Alaska y la Columbia Británica. Algunos pueblos de Alaska están tan aislados que ellos dependen de la cooperación con sus vecinos canadienses para el comercio, pero como probablemente ha supuesto, Canadá no es un estado fallido o pobre, y hasta cierto punto, existe un tipo de cooperación en México, solo que se va a un solo lado. El indigente estado del sistema educativo mexicano resulta en muchas comunidades mexicanas cerca de la frontera inscribiendo a sus hijos en preparatorias en los Estados Unidos. Muchas de las comunidades de la frontera buscan empleo al otro lado de la frontera, esto es cooperación, sin embargo, a nivel no oficial, porque a nivel oficial, el simple hecho es de que el gobierno local mexicano y sus autoridades siguen siendo demasiado corruptas e incompetentes para facilitar tal cosa. México, Estados Unidos y Canadá no han sido capaces de negociar o estar de acuerdo en un arreglo común de visa de inmigración. Podrás o no saber, por ejemplo, que el Partido Republicano frecuentemente ha dicho que tal acuerdo requeriría que todos los países adoptaran las leyes mexicanas de inmigración, esto podría confundirnos. ¿Por qué el Partido Republicano querría leyes mexicanas de inmigración? Bueno, porque México tiene las leyes más estrictas de inmigración del mundo, ser ilegal en México puede ser castigado con 10 años de prisión, e incluso más increíble, la ley mexicana de inmigración dice que es deber del Estado mantener el balance demográfico de la nación. Sí, esto quiere decir que tú podrías ser técnicamente deportado de México por ser negro. Los intentos de encontrar acuerdos de cooperación entre los tres países hasta ahora simplemente no han dado ningún fruto. La ironía de esto, sin embargo, es que si estos tres países pudieran cooperar en materia de seguridad fronteriza, la frontera común sería mucho más fácil de proteger, es decir, la frontera de México con Guatemala, que tiene solo 500 millas de largo, es más compacta y atraviesa un terreno que es más fácil de vigilar, y aquí es donde se llega a un punto extraño, porque a pesar de no existir un acuerdo oficial estructurado de cooperación en leyes, servicios e infraestructura, las medidas tales suceden de igual forma. Los americanos están conscientes de que la mayoría de los migrantes que llegan a los Estados Unidos cada vez más son de América Central, y ellos cada vez más pagan a los mexicanos para custodiar la frontera sur de forma más estricta. También hay otro desarrollo económico y social que a veces es ignorado, que es cuando la frontera méxico-americana es presentada, se presenta a menudo desde la perspectiva de los Estados Unidos, y predominantemente, lo que se muestra son los cambios demográficos a lo largo de la frontera, dentro de los Estados Unidos. Incluso hay una teoría de la conspiración que habla de cómo los mexicanos supuestamente están tomando el sur de los Estados Unidos gradualmente, para transformarlo en México y reclamarlo. Pero esto es muy engañoso, los estados de Texas a California, están firmemente integrados dentro de los Estados Unidos. Son parte integral del marco político, legal, económico y cultural de los Estados Unidos. Obtienes una mejor perspectiva cuando observas la frontera méxico-estadounidense desde el lado de México, en particular cuando observas a los mapas de las carreteras y autopistas. Por décadas, los gobiernos mexicanos descuidaron el norte de México, resultando en autopistas y otras infraestructuras siendo pobremente, o como mínimo, malamente conectados a los centros de administración de México. La economía de escala en México no alcanza completamente el norte de México, sin embargo, cuando observas más cerca, notarás que las autopistas y caminos existentes del norte de México están mejormente conectados con el sistema de autopistas de Estados Unidos que con el de México, porque a pesar de la falta de acuerdos de cooperación económica, las fuerzas económicas en juego están gradualmente desarrollando el norte de México hacia una esfera de influencia estadounidense. Nogales está mejor conectado con Tucson que con la Ciudad de México, Baja California está mejor integrado California que con el resto de México, por todos medios y propósitos, Austin, Texas, podría ser bien la capital del norte de México. La repetida teoría de la conspiración de que una invasión mexicana para tomar el sur de los Estados Unidos es falsa, sino que es el caso opuesto, el norte de México, desconectado de los centros de autoridad y administración mexicanos, se está volviendo cada vez más estadounidense. Al mismo tiempo de que México desintegra lo que pierde de control, Estados Unidos lo integra no a través de acciones de gobierno, sino a través de comercio y cultura. No hay mucho atando al norte de México con el sur de México, culturalmente ellos ahora tienen más en común con los méxico-americanos al norte de la frontera. El Estado americano también provee un gran mercado y más servicios que el sur de México y, debido a la continua integración hacia la economía estadounidense, el norte de México es ahora tres veces más rico que el promedio mexicano. Si el gobierno mexicano introdujera legislaciones proteccionistas en contra de la creciente influencia de la economía mexicana, encontraría una oposición considerable del norte de México. Como el economista Juan Hendique señaló que los estados norteños de México preferirían un tipo de relación al estilo de la Unión Europea con los Estados Unidos que estar más atados a la Ciudad de México y otros historiadores han señalado que es más probable para los estados mexicanos de Baja California, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora de abandonar México y crear su propio país independiente si se desintegra más de México o incluso unirse a los Estados Unidos, aunque parezca, desde la perspectiva estadounidense de que los estados americanos de la frontera se están volviendo cada vez más mexicanos, la frecuentemente ignorada pero obvia realidad es que Estados Unidos es la entidad más poderosa e influyente y que, lo exactamente opuesto está sucediendo, el norte de México se está convirtiendo en los Estados Unidos. Gran parte de este proceso se lleva a cabo por el proceso de transreinmigración, esto es cuando las comunidades migrantes retienen una conexión muy fuerte con su lugar de origen y consecuentemente importan las estructuras culturales y políticas al país de donde migraron. Un ejemplo de esto es cuando los trabajadores migrantes de Portugal a Francia de los años 1950 a los años 1970 tomaron parte, aprendieron a organizarse y participaron dentro de las estructuras políticas de la República Francesa, estos trabajadores migrantes mantuvieron ataduras dentro o incluso regresaron a Portugal, donde usaron lo que habían aprendido en Francia para derrocar al régimen fascista de Salazar y establecieron la república moderna portuguesa de manera similar, muchos. Trabajadores mexicanos migrantes e inmigrantes importan las estructuras culturales y económicas de los Estados Unidos de regreso a México, aunque muchos dibujan paralelos entre cómo Texas se volvió parte de los Estados Unidos a través de la migración americana a Texas y cómo concluye que la inmigración mexicana está llevando a un tipo de lenta reconquista. La realidad es que es lo opuesto. Recuerde cómo Texas, gradualmente, se convirtió en parte de los Estados Unidos, justo como durante los años 1840 el Texas mexicano estaba mejor integrado económica y por infraestructura a los Estados Unidos que al resto de México. Sonora, Baja California, Coahuila están mejor integrados en infraestructura a los Estados Unidos que al resto de México. Se podrán burlar o no estar siquiera conscientes de los artículos ocasionales escritos por periodistas mexicanos discutiendo sobre que lugares como Baja California sean parte de Estados Unidos y formar un superestado masivo dominando la costa del Pacífico pero la verdad es que, así de ridículo como suena, entre más desestabilizado el Estado mexicano se vuelva, menos puede administrar para integrar sus regiones dentro de una economía de escala mexicana y más influencia americana integra, el norte de México y por lo tanto es más probable que suceda. Cuando los estadounidenses discuten sobre el problema de la frontera sur a menudo lo hacen de un solo lado nunca se toman el momento para ver a México mismo y preguntarse por qué esto es un problema en primer lugar puedes encender la tele en Fox News escuchar divagar sobre la supuesta apocalipsis mestiza o ANVC hablando sobre que la frontera debería estar completamente abierta el problema aún continua es que todas las soluciones propuestas en el circo político americano son bastante insuficientes ninguno desafía el status quo pero sólo sugieren soluciones que prolongan de forma electoral o financiera el status quo el status quo siendo fundamentalmente un sistema sociopolítico roto y una dependencia económica y los americanos en su cultura política dominada por la guerra muy pocas veces tienen discusiones serias sobre cómo resolver los orígenes de sus problemas de la frontera de una vez muchos americanos ni siquiera saben lo significativo que fue el año 2000 para México cuando el estado del PRI colapsó y que la actual violencia y desorden es el resultado de la estructura colapsada de un estado de que México por los pasados 20 años ha estado llevando un proceso sobre a donde debe dirigirse que soluciones debería intentar tomar para mejorar la vida de los mexicanos de que la democracia de muchos partidos políticos es nuevo en México casi de sólo una generación de que la democracia de México es de tan sólo de 20 años y debería de ser protegida desde el año 2000 los mexicanos tuvieron la capacidad de determinar el camino que su país toma por ellos mismos en vez de tener un dictador o una élite autoritaria no elegida entonces qué resolvería el problema para resolver el problema de raíz las instituciones políticas y democráticas en México siendo construidas gradualmente desde el año 2000 deben ser fortalecidas contabilidad pública y un poder judicial independiente deben ser prioridad la habilidad de los mexicanos de abiertamente de manera efectiva tomar parte del proceso político y leyes que aplican de igual manera para todos las viejas maneras en las que se forman pequeños grupos elitistas para enriquecerse mientras mantienen al resto del país pobre deben de ser removidos en su totalidad el estado mexicano debe garantizar la libertad de sus ciudadanos para participar en la economía en sus propios términos con un campo de juego parejo sin obstrucciones y haciendo que las innovaciones y el trabajo se cuenten a sí mismos desarrollar la economía mexicana que pueda proveer para mexicanos significa apoyar a los emprendedores y negocios mexicanos en México el estado debe de estar construido para proveer ley y orden y seguridad para todos la guerra de las drogas debe de finalizar por el dominio completo que tienen los carteles en varias partes del país para ser finalmente destruidos y atender estos problemas es más urgente de lo que podríamos pensar si las tendencias en los salarios continúan como lo hacen ahora entonces el trabajo mexicano puede ser más barato que el trabajo chino todas esas fábricas creando teléfonos y otros bienes de consumo para el mercado americano puede ser pronto más barato de operar en México dentro de una década de hecho para el año 2030 tu teléfono puede ser hecho en México y cuando eso ocurra es importante saber a quien beneficia esto ayudará a crear una clase media mexicana estable ya que los empresarios mexicanos dirigirán estas fábricas y los trabajadores mexicanos tendrán la seguridad garantizada para trabajar vivir y prosperar de su propio trabajo o tal industria será dirigida por una oligarquía cleptocrática nuevamente dando como resultado las estructuras socioeconómicas de la España colonial que se adaptaron a una dictadura industrializada luego se adaptaron a una república socialista y luego a una economía neoliberal de mercado para luego adaptarse nuevamente para continuar en el siglo XXI en última instancia la respuesta tendrá que provenir de los propios mexicanos pero para los estadounidenses podrá ser el momento de ajustar su cultura política para dejar de enmarcar a México como una amenaza migratoria o un beneficio migratorio y para que empiece a debatir qué tipo de vecino quieren ser y qué papel quieren jugar en la continua democratización de México este video fue originalmente hecho por el youtuber de historia Kraut y sería un gesto muy amable de quien está viendo esto que se suscriba a su canal para que su canal crezca y YouTube pueda seguir recomendando su contenido este es un contenido de calidad y realmente merece más atención yo solamente traducí pero esto me abre la posibilidad de a mí para hacer mis propios videos y además muchos artistas contribuyeron a la creación de este video este video contiene información muy buena que todos en México deberíamos saber y por eso es que decidí traducirlo es también una oportunidad para mí de crear mi propio contenido y de crecer en la plataforma así que de aquí en adelante haré mis propios videos de temáticas que me gusten entonces sería un gran favor si se suscriben primero al canal de Kraut que voy a dejar los links y todo para que los redireccione su canal y me den un me gusta comenten y compartan muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de este video muchas gracias 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 gracias